También quisiera darle un agradecimiento muy particular a todo el equipo de Secasier por la organización, por la idea de convertir en un taller estos proyectos de innovación que formularon 25, 15 empresas, ¿verdad? 25 proyectos en total de cinco países diferentes. Y bueno, a mí me parece que es importantísimo realizar este tipo de eventos. Yo justamente tengo a cargo la Vicepresidencia de Gestión de Conocimiento en la CIER en representación del Comité Regional de Secasier. Y esa vicepresidencia que tenemos a cargo tiene como propósito fundamental compartir el conocimiento entre todos sus miembros. Y bueno, qué tanto mejor que compartir no solo conocimiento, sino innovación en ese conocimiento. Entonces, este evento va exactamente en la médula de justamente el objetivo que persigue nuestra Vicepresidencia de Gestión de Conocimiento y que, repito, en representación de Secasier yo con mucho orgullo tengo a... Yo quisiera bien reconocer y agradecer a todas las empresas que participaron en esta etapa regional del Premio Inglaterra. Que, bueno, desde el Comité de Secasier se hizo, desde el equipo de Secasier, pero también el compromiso de muchas empresas en participar en este premio de innovación, en esta etapa a nivel del Comité Regional de Secasier. Les deseo muchísimo éxito en estos tres días. Estaremos hablando hoy de digitalización, mañana de centralización y el jueves de descarbonización. Y bueno, ahora mencionaba, en cada día, compartir, analizar, este, estos conocimientos que se van a ir en cada una de las charlas. Así que, muy, muy contento de estar acá, de poderle dirigir unas palabras, de poderlos saludar. Y celebro que Secasier está organizando este, como decía, tan un son de objetivos mentales por los que se constituyó la CIER y la Secasier, como es el compartir el conocimiento entre todos los... ...empresas, miembros del secretario y que se escuchó el evento. Muchísimas gracias al señor Víctor Solís Rodríguez por sus palabras de inicio. Y de esta forma, digamos, empezaríamos ya a conocer un poco, este, cuáles fueron esos proyectos ganadores, por qué fueron los ganadores y cómo está impactando, digamos, cada uno de estos proyectos a la empresa. Como bien lo decía don Víctor, nuestra meta es que esta plataforma regional pueda servir para que ustedes conozcan el camino que están llevando aquellas empresas líderes hacia la transformación que sin duda necesita el sector. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacerle la palabra a Larissa Estevez para que nos haga la presentación de, digamos, el primer lugar en la categoría de digitalización que corresponde a la empresa de servicios públicos de heredía. Entonces, sin más, vamos a presentar quiénes van a ser los compañeros que nos van a hacer esta introducción. Adelante. El día de hoy iniciamos con la categoría digitalización y la primera presentación es implementación de una infraestructura de medición eléctrica avanzada en el área de cobertura del servicio eléctrico de la empresa a cargo de la empresa de servicios públicos de heredía Costa Rica, quienes ganaron el primer lugar de digitalización en esta etapa regional premio CIER de innovación. El equipo de empresas de servicios públicos de heredía que tiene a su cargo esta presentación son el ingeniero Marco Salazar Blanco, director de proyecto de implementación de una infraestructura de medición eléctrica avanzada en el área de cobertura del servicio eléctrico de la empresa, líder del laboratorio de medidores de negocio de energía eléctrica y alumbrado público de esta institución, con 12 años en el área de medición de energía eléctrica en esta institución. También tenemos a Francisco Redondo López, encargado de la implementación técnica de este proyecto, con bastos años en el área de medición de energía eléctrica. Igualmente, nos acompaña Lil Hernández Jiménez, ingeniera eléctrica con 25 años de experiencia en sistemas de potencia, 5 años de experiencia como jefa de construcción y mejoras del negocio de energía eléctrica y alumbrado público en esta compañía, 12 años en el área de planificación eléctrica del negocio de energía eléctrica y alumbrado de esta institución. Sin más preámbulo, entonces, le cedería la palabra y el control de la plataforma a los compañeros de la empresa de servicios públicos de heredía para que nos presenten el proyecto ganador en esta categoría y puedan compartir un poco más del mismo. Entonces, adelante. No sé, Francisco, si vos tomas el control. Ya vemos tu pantalla, Francisco, así que la plataforma es toda tuya y adelante, por favor. Francisco, no te escuchamos. No sé si vos nos escuchas a nosotros bien. Vemos perfectamente, pero no te estamos escuchando. Ya me pueden escuchar, perdón. Sí, ahora sí, perfectamente. Ya te escuchamos. No vemos tu pantalla ahora, pero ya te escuchamos. Disculpen, es que tenemos un pequeño problema en ingresar. Te escuchamos, si pudieras volver a compartir la pantalla, ya podrías iniciar. Adelante. Sí, dame un segundo, que es que algo me pasó aquí, no sé por qué no me deja compartir. Ahí ya me pueden ver, sí. Sí, correcto. Adelante. Ok. Bueno, voy a ir un poquito más rápido acá. Les comentaba que sí, que este proyecto ha estado a cargo de la ingeniera Elie Hernández en la parte de la planificación. Don Marco Salazar como el director del proyecto y mi persona en la parte de la implementación. Y el nombre del proyecto es una implementación de una infraestructura de medición avanzada en lo que es el área de concesión de la empresa. El objetivo principal de este proyecto fue, bueno, es la digitalización del servicio de energía eléctrica mediante la implementación de sistemas más modernos de medición, conocido como AMI. Y lo que buscamos es mejorar todo lo que son nuestros procesos internos de la empresa y mejorar esa experiencia en la atención a nuestros clientes. Entonces, para hablarles un poquito de la empresa, bueno, nosotros somos una empresa que nació en el año 1976. Brindamos los servicios de agua potable, instalación de hidrantes, aguas residuales, saneamiento ambiental, telecomunicaciones y lo que es la distribución del servicio de energía eléctrica, que es donde nos vamos a, donde se centra este proyecto. La empresa de servicios públicos de Heredia está ubicada en Costa Rica, propiamente en la provincia de Heredia. Y en nuestra red de distribución tenemos aproximadamente unos 91 mil medidores. La visión es brindar los servicios de calidad en el servicio de agua, energía, saneamiento, infocomunicaciones. Con esto aportar valor y desarrollo a la sociedad. Y la visión, ser una empresa competitiva a nivel nacional con los servicios que brinda. Ya para entrar un poquito más en lo que es el proyecto, se definieron tres grandes alcances a la hora de formularlo. Uno fue la instalación de la red de comunicación de radiofrecuencia a 921 a 928 MHz. El segundo gran alcance fue la sustitución de todo el parque de medidores residenciales, comerciales e industriales. Y un tercer alcance que fue la instalación de equipos para lo que son monitoreo variables eléctricas, control de activos instalados en nuestra red de distribución. Un control de equipos de medición a media tensión y la gestión del arombrado público. Este proyecto se fue desarrollando en diferentes etapas y en diferentes años. Pero quizás lo más importante es que en el 2014 iniciamos con lo que son los procesos para conocer las redes eléctricas inteligentes a nivel de SPH. Mediante la participación de diferentes comisiones y charlas. En el 2015 se aplicó un modelo de evaluación Carnegie Mellon de procesos de la organización y fue justo en este momento donde se evidenció el poco conocimiento que tenía la empresa de servicios públicos de Heredia en materia de redes inteligentes. De ahí se comenzó a trabajar. Ya en el 2017 se logró formular lo que era el proyecto de la implementación del AMI en la empresa de servicios públicos de Heredia. En el 2018 logramos poner en marcha lo que fue un pequeño plan piloto y se estuvieron realizando todos los análisis y mediciones en lo que es confiabilidad, transmisión de datos y se fue también lo que es formulando el proyecto final. Ya en el 2019 dio como un giro bastante grande lo que fue este proyecto porque gracias a la visión que se tuvo de no limitarnos únicamente a lo que era un proyecto de medición de energía como tal. Se trató de desarrollar una red eléctrica mucho más grande, mucho más robusta, mucho más inteligente y centró a lo que es la implementación del DEA, que es la automatización de la distribución. Esto nos permitió instalar el 40% de los equipos de comunicación necesarios para abarcar todo lo que es la red. Nos permitió instalar 3.500 medidores para el 2020 se incrementó ese porcentaje de comunicación a un 64%. Se instalaron cerca de 2.500 medidores, 114 sensores de línea y 110 streetlights o controladores del arombrado público. Este año hemos seguido trabajando, llevamos actualmente cerca de 4.500 medidores instalados, 70 controladores más y 50 octanobos que más adelante los vamos a poder ver. Para ir hablando un poquito de los alcances, dentro del avance de la implementación, el 85% de nuestra red de área de concesión del servicio ya está cubierto por equipos de comunicación. Entre ellos tenemos 19 colectores instalados de los 21 que necesitamos para completar la red y 39 routers de los 70. Aquí se ve un poco cómo se ve un poco lo que es el área de cobertura, la SPH y ya con muchas de sus zonas ya cubiertas por la red de comunicación. También nos quedan un poco lo que son las zonas montañosas, que su acceso es un poco más difícil, entonces ahí estamos tratando de alcanzarlo en estos siguientes años. Para lo que es el cambio total, que fue el de los medidores, que fue el segundo alcance, se escogió lo que es la tecnología GridStream de Landis and Year, ya que es una que nos ha resultado bastante bien, ha resultado bastante robusta su comunicación. Los medidores que estamos utilizando en la parte residencial son los Focus RXR, todos con dispositivo de corta y para lo que es el medidor industrial, el modelo S4X, también de Landis and Year, que contienen tecnología punta, diversas alarmas y una precisión del punto 2%. Ya para hablar un poco lo que es el avance de esta implementación, actualmente tenemos cerca de 10.310 medidores, todos instalados en diferentes ciclos de facturación que utilizamos en la empresa. Esto equivale al 11% total de la red y están predominante los ciclos, bueno, que nosotros usamos ciclo 2 y ciclo 3, ya que son el centro del cantón principal de la provincia de Heredia. Entonces, como estamos ubicados ahí, nos hemos enfocado más que todo en esos dos lugares. Ya si lo quisiéramos ver un poco por tarifa, bueno, el 68% de nuestros mayores inteligentes están ubicados en el grupo tarifario de lo que es residencial. El segundo grupo más grande sería el comercio y servicio con un 29%. Y lo que es las tarifas de mediana atención, TMT, sí lo tenemos cubierto al 100%, pero son relativamente muy pocos, muy pocos clientes. Para establecer todo lo que fue este sistema de implementación y llegar a estudiar dónde íbamos a poner nuestros, nuestros medidores, se realizó un plan de implementación que actualmente está desde el 2019 hasta el 2024. Lo hicimos mediante herramientas de inteligencia de negocio, mediante estudios de consumo de los clientes con el fin de buscar esas zonas donde fuéramos a brindar o fuéramos a aportar un mayor impacto para la empresa y para los clientes. Se llegó a desarrollar un sistema de subzonas donde poco a poco, a medida que vayan pasando los años, vamos a ir cerrando y creando una red mucho más robusta y mucho más, mucho más eficiente. También, bueno, para comentarles un poquito lo que son los elementos de gestión y control de la red de distribución que estamos instalando. Actualmente contamos con 114 sensores de línea. Estos equipos van en las líneas primarias, nos permite ver lo que son corrientes, temperaturas de las líneas y ver corrientes de falla, las va registrando. También han sido realmente importantes para nosotros porque tienen indicadores de falla, con lo que todo en el momento de realizarse alguna avería o algún daño, las cuadrillas pueden encontrar los daños de una forma mucho más rápida y eficiente. Esto nos ha permitido disminuir un poco lo que son los, lo que son los, lo que tardamos en encontrar una falla y por ende corregirla. Y nos ha ayudado bastante en lo que es ir mejorando en nuestra prestación de servicio y la continuidad del servicio. También tenemos control para los equipos de media tensión, unos equipos llamados CWR, que van instalados en todo lo que son los reclosers. Con esto logramos sustituir la antigua forma en que comunicábamos estos equipos, que era por fibra óptica y que nos resultaba a nosotros realmente caro tenerlo. Ya con estos equipos que tenemos instalados, podemos obtener la misma funcionalidad y lo más importante es que todos están integrados a la Red Mesh, por lo que ya la misma inversión que se hizo para la comunicación de todos los equipos, ya estos se acudan correctamente y no tuvimos que incurrir en gastos adicionales. Otro equipo que tenemos instalado para lo que es la gestión son los controladores del alumbrado público, los Streetlight Controllers. Ellos van colocados en lugar de la fotocelda, de la lámpara, y nos permite ver bastantes variables eléctricas, corrientes, potencias, factores de potencia, voltajes. Nos permite ver qué lámparas no se encendieron o qué lámparas no, por el contrario, no apagaron, ¿verdad?, cuando tenían que apagarse. Nos genera muchas alarmas, se pueden gestionar todos los trabajos desde la misma plataforma. Además de eso, nos permite establecer horarios de dimerización, con lo que podemos llegar a ahorrar mucha más energía de la que estamos haciendo ahorita. Todo de la mano a un proyecto también bastante grande que hizo la, que tuvo la empresa de sustituir 10 mil luminarias de sodio que teníamos todos, todos por LED. Entonces, lo que buscamos es eso, generar un mayor ahorro y para el beneficio de todos nuestros clientes. El otro equipo que tenemos ya instalado en nuestra red, que también se integra a la red mesh de los medidores, bueno, del área de comunicación, son los optanodes. Estos equipos, como pueden ver en la figura, se instalan en los bornes de los transformadores y lo que nos ayuda es a estar viendo diferentes variables como voltajes, máximos y mínimos, corrientes, kilowatts hora entregados, temperaturas. Y entonces, con todo esto, ya lo que buscamos es que una vez analizados todos los datos de las diferentes plataformas, unirlos y comenzar a buscar esas pérdidas eléctricas que tanto afectan a toda empresa distribuidora. Ya con estos equipos hemos logrado monitorear bastantes transformadores. Algunos hemos detectado que están un poco sobrecargados, otros que tal vez están muy subutilizados. Entonces, comenzamos ya a tomar decisiones sobre nuestra red eléctrica y los trabajos que tenemos. Para hablarles un poquito de los impactos que hemos logrado identificar y que ya hemos estado viendo a nivel del día a día. Uno de los procesos que hemos impactado directamente es el proceso de lectura, los medidores eléctricos, con altos índices de lo que es la cantidad de lecturas que estamos trayendo automáticamente. Esto nos ha permitido poner toda esa información de los medidores y de los clientes directamente hacia nuestro sistema de facturación, nuestro sistema comercial. Evitando así todos esos posibles errores de lectura y todos esos posibles problemas que le podríamos causar a algún cliente en caso de errar con una lectura. El otro impacto bastante positivo que hemos tenido con la implementación de este proyecto es lograr la corte y la reconexión remota de los clientes. Donde vimos que en los primeros dos meses que ya llevamos de trabajo con esto, el 55% de todas las operaciones se encuentran en el rango de un minuto de ejecución. El 24% está incluso en menos de un minuto de ejecución desde que se solicita la orden al sistema de gestión hasta que se realiza en el campo. Esto ha beneficiado muchísimo a nuestros clientes ya que por nuestra forma de trabajar que teníamos y por las capacidades que teníamos anteriormente, todas las suspensiones se hacían en horas de la mañana y todas las reconexiones se hacían en horas de la tarde. Ya ahora nuestros clientes no tienen por qué esperar tantísimo tiempo y se está realizando también muy rápido. También todo esto lo estamos analizando mediante herramientas donde estamos viendo mediante diagramas de burbujas los tiempos que está tardando algunos medidores y relacionarlos por zonas para ver si es que están muy alejados o muy cerca. Estamos determinando qué ciclos tienen mayor cantidad de órdenes de corta y reconexión para poder monitorear mejor ese sistema y mediante diagramas o mapas de calor, ver cuáles zonas tienen una mayor incidencia en nuestras solicitudes de las órdenes. Y así comenzar a llevar esa implementación de una manera mucho más rápida a estos lugares ya que nos va a brindar a un corto plazo mejores beneficios. Otro de los impactos del proyecto es el monitoreo en equipos de protección y control de la red de distribución primaria para la atención de eventos y mejora de continuidad de servicio mediante los sensores de línea que les mostraba anteriormente. También estamos ya trabajando, transformando nuestra forma de atender a esos clientes cuando solicitan o tienen alguna queja por un alto consumo, ya que ahora podemos suministrar muchísima información a nuestros clientes internos o externos de su consumo de energía eléctrica. Y estamos transformándonos en enfocándonos mucho más en lo que es los análisis de los patrones de consumo de los clientes y en buscar mejores recomendaciones que le podemos brindar a la hora de abordar cualquier caso por un alto consumo o alguna duda que tengan nuestros clientes. También tenemos un monitoreo mucho más robusto de nuestros clientes en generación distribuida, ya que alrededor del 90% de nuestros clientes de generación ya tienen medición inteligente. También estamos realizando una gestión mucho mejor de lo que es el alombrado público mediante el monitoreo constante y estar ya conociendo los valores reales en tiempo real del consumo de las lámparas. Hemos hecho dashboards de los transformadores donde podemos ver las diferentes variables de consumo, voltajes, ubicaciones, cargabilidad de los transformadores, todo mediante la información y la gestión de los datos que estamos recabando de nuestro sistema de comunicación. También hemos hecho estudios de carga de consumo de los clientes de acuerdo a los ciclos de facturación, porque lo que buscamos es lograr entender de una mejor manera cómo funcionan nuestras redes, ir viendo cómo afecta un sector que sea predominante residencial o uno predominante comercial versus uno que sea mixto y comenzar a estudiar esos patrones de consumo para llegar en un futuro a tomar muchas, 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 mucho mejor decisiones basados ya propiamente en información y en datos. También, bueno, esta implementación dentro de los impactos que ya hablamos también tiene unas bastante importantes y que vienen quizás en un muy corto plazo, como es contar con una infraestructura de medición eléctrica mucho más adecuada para la incorporación de los nuevos datos. Los nuevos esquemas de facturación que son tendencia mundial en este momento, como la tarifa horaria y la tarifa prepago, la tarifa de vehículos eléctricos y prepararnos más porque la demanda de sistemas de generación distribuida está aumentando bastante acá, al menos en el país. Entonces, estar preparados para todo ese tipo de situaciones. Cuando se formó el proyecto, a inicio de la, cuando se realizó esta formulación, se identificaron varios problemas de los cuales ya algunos hemos logrado resolver, como el monitoreo y el control de la energía eléctrica y el alumbrado público. También logramos independizarnos de otros negocios de la SPH en temas de gestión de telecomunicaciones, al nosotros contar con una red propia del negocio de energía para monitorear todos los elementos que se están instalando. Otros están en proceso, que son los que estamos trabajando actualmente, como la necesidad de un plan de acción sobre eficiencia energética. También está en proceso de identificar el impacto que nos, nos, que tiene la generación distribuida en el negocio de energía eléctrica. Y otras que nos quedan como opciones de mejora, que están marcando el rumbo de lo que es la organización, es que por el momento no contamos con herramientas que permitan dar seguimiento a lo que son las tecnologías y el almacenamiento de energía. Y la inexistencia de energía, perdón. Y la inexistencia de herramientas que permitan dar seguimiento a todo lo que son los vehículos eléctricos. Otros impactos muy positivos que hemos encontrado con la realización de este proyecto es la huella, los impactos en la huella de carbono que estamos, que estamos teniendo. Hemos logrado reducir muchas de las verificaciones y mediciones en el sitio. Inspecciones, inspecciones previas, cortas y reconexiones, ya se están haciendo muchos de manera remota. Con esto estamos ahorrando lo que son combustibles y mejorando, alargando la vida de nuestra flota vehicular. También, otro de los impactos es el uso de lubricantes, donde hemos logrado disminuir mucho los kilómetros de los vehículos recorridos, lo que incide en el cambio del aceite del motor. Y también, al disminuir las horas en la flotilla vehicular, esto generalmente en tiempos de verano o invierno, cuando llueve muchísimo, los compañeros deben utilizar el aire acondicionado y esto nos está logrando disminuir costos en estas zonas. Todos estos impactos fueron identificados. Lo que nos queda pendiente es esa cuantificación, que ya se está trabajando y esperamos tener los resultados muy pronto, pero se continúa trabajando en esa parte. También hay otros impactos de carbono, como el consumo por el alumbrado público. Al pasarnos de sodio a LED, ya tuvimos un impacto muy positivo en lo que es el consumo. También ya estamos trabajando en lo que es crear horarios diferentes de dimerización, dependiendo de las zonas en las que van a estar instalados los equipos. Zonas que tengan un alto tránsito o que no podemos dimerizarlos mucho, pero quizás zonas más residenciales, donde ya mediante estudios quizás se puedan ir localizando, que el tránsito ni de personas ni de autos es muy fuerte, podríamos llegar a dimerizar un poco más esas lámparas y tener un ahorro más grande. Para lo que son pérdidas en la red de distribución, cuantificar y identificar todo lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas, para con esto formular proyectos dedicados a reducir los porcentajes que manejamos actualmente de pérdidas. Otro impacto importante es la reutilización de medidores. La empresa decidió en su momento utilizar únicamente medidores con corte y reconexión a todos sus clientes. Con esto lo que estamos haciendo es que estamos reutilizando medidores que se están retirando del campo, que todavía tienen una vida útil, poco razonable. Con esto hemos calibrado y puesto en el campo más de 2.125 medidores, lo que llevamos en este año, lo que nos ha beneficiado en cerca de 74 mil dólares en medidores que no tendríamos que volver a comprar. Y estamos generando una menor cantidad de desechos. Una menor cantidad de desechos que, bueno, igual son tratados, pero estamos generando mucho menos desechos. Los retos que vemos, que nos quedan de ahora en adelante y seguir trabajando en esta red. Hemos identificado seis principales, como es obtener lo que es la información sobre los hábitos de consumo de los clientes por los diferentes estratos y tarifas existentes. También buscamos digitalizar todos los procesos existentes en la gestión comercial de la empresa para llegar a ser mucho más inteligentes y mucho más eficientes en todo lo que es nuestra gestión. Necesitamos crear herramientas para obtener información de interés sobre aspectos financieros, operativos y regulatorios. También es imprescindible establecer el uso extensivo de datos, estadística y análisis para soportar los procesos de toma de decisiones de la empresa. Establecer también herramientas que permitan lo que es la identificación de las pérdidas eléctricas en la red de distribución y integrar todas estas tecnologías en todas las áreas de la empresa para cambiar el modelo de negocios. Afortunadamente, este proyecto ha tenido una muy buena acogida en todas las áreas de la empresa, tanto en comercial, tanto en energía. Entonces, está logrando realmente beneficios mucho más rápido de lo que quizás en algún momento imaginamos. También tenemos una hoja de ruta planteada hasta el 2020 al 2030, donde esperamos para el siguiente año ya poder contar con un portal de clientes que le permita al usuario ser un componente más de toda esta tecnología, poder ver sus consumos eléctricos, poder pagar sus recibos directamente desde el mismo portal, poder hacer adecuaciones, poder que ellos tomar decisiones propias sobre la manera en que están consumiendo y bajar por ende sus recibos eléctricos. También esperamos para los sensores de línea tener para el 2026 un total de 500 equipos instalados alrededor de toda la red de distribución. Esperaríamos para el 2027 tener el cambio del 100% de los medidores, los 90 mil, 91 mil puntos, que posiblemente para ese año ya sean más, pero esperaríamos para el 2027 tener el cambio total de todos los medidores. Para el año 2030 tener 10 mil puntos instalados de controladores, el arombrado público inteligente, para darle mejor monitoreo. Y igual para el año 2030 esperamos tener alrededor de 5 mil equipos de monitoreo en los transformadores instalados. La idea es tener uno en cada uno de los equipos donde podamos darle un monitoreo constante y bajar así nuestras pérdidas eléctricas. Bueno, eso fue como una pequeña pincelada de todo lo que hemos realizado con este proyecto. Realmente ha sido bastante interesante ver cómo todas las tecnologías de la información se van mezclando con lo que son los servicios eléctricos con el fin de mejorar lo que es la prestación de nuestro servicio y mejorar esas experiencias con los clientes que dé y que al final son como hacia lo que apuntamos para mejorar nuestro funcionamiento. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por compartir, digamos, lo que han desarrollado con este proyecto que si bien ya lo llevan bastante avanzado, todavía les falta por completar, pero importante que tiene un enfoque global para la transformación digital de toda la empresa. Nuevamente, volviendo al tema de las presentaciones y para recordarles a los que se nos sumaron recientemente, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas e interacción luego de las cuatro presentaciones del día de hoy. Entonces, seguidamente, le vuelvo a hacer la palabra a nuestra compañera Larisa para que realice la presentación del segundo lugar en la categoría de digitalización que corresponde a la empresa del sur de El Salvador y quienes próximamente nos harán la presentación. Entonces, primero vamos a presentar el proyecto y quienes van a ser las personas que lo van a exponer. Entonces, adelante con la presentación. Continuamos con la segunda presentación en esta categoría de digitalización Monitoreo de transformadores de potencia en subestaciones de distribución a cargo de la distribuidora de electricidad del sur, El Salvador. Segundo lugar, digitalización, etapa regional, premio de innovación, CIER. El equipo de la empresa distribuidora del sur que tiene a su cargo esta presentación son Andrea Abrego Gutiérrez, quien inició a laborar en del sur en el 2015 como ingeniera de normas y estándares de la gerencia de distribución. Posteriormente, en el 2018 pasó a ser parte del departamento de mantenimiento de subestaciones y equipos desempeñando el cargo de analista planificadora. Junto a ella está José Rolando Díaz, analista de tecnología de operaciones. Inició a laborar en del sur en el 2016 como ingeniero de automatización, desarrollando su experiencia en comunicaciones, automatización y protecciones eléctricas de equipos y subestaciones. Desde el 2018 a la fecha, se desempeña como analista de operaciones del sistema SCADA y desarrollador de proyectos de innovación relacionados a las nuevas tecnologías para comunicación y digitalización de subestaciones. Muchísimas gracias por esa presentación. Tal vez recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat, pero en el momento correspondiente las estaremos evacuando. Entonces, sin más, Andrea, creo que te cedo la palabra y el control de la reunión para que puedas hacer la presentación. Nada más confirmarnos que nos estás escuchando y te podemos escuchar. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Gracias. La plataforma es toda de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Rolando nos va a compartir pantalla. Adelante, Rolando, entonces. Buen día a todos. Con gusto. Ahorita les comparto. Me confirman cuando vean la presentación. Ya les estamos viendo. Adelante. Gracias, Rolando. Bueno, buenos días. Nosotros formamos parte de la empresa del sur. Quizás para hacer una pequeña introducción y de manera rápida, la empresa del sur está ubicada aquí en El Salvador y nosotros brindamos el servicio a 79 de 262 municipios aquí en el país, participando con un 27% en el mercado. Nosotros brindamos el servicio a más de 420 mil clientes, contamos con 27 subestaciones y contamos con una capacidad instalada de 384 megawatts. Esta mañana nosotros vamos a compartir un poco acerca del proyecto de monitoreo de transformadores que está dentro de la digitalización de subestaciones que nosotros ahorita estamos apuntando nuestras energías y cómo surge esto de la digitalización de subestaciones. Bueno, han habido ciertos hitos en el desarrollo de este proceso, los cuales han permitido la evolución de lo que antes hacía a lo que ahora hacemos. Si nosotros lo queremos ver como un retroceso en el tiempo, bueno, estamos hoy con la gestión remota, la gestión remota de los equipos. Y todo esto es posible gracias a los diferentes equipos de monitoreo que se han instalado. Y esa necesidad a su vez se ha definido con las acciones preventivas de mantenimiento, tales como inspecciones que se realizan, mantenimientos programados, la descarga de eventos, los análisis de datos. Y algunas de estas acciones, bueno, pues pueden ser posibles desde nuestros escritorios gracias a las redes de fibra óptica que tenemos en nuestras subestaciones. Sin embargo, eso también es así gracias al servicio de internet con el que nosotros contamos en nuestras subestaciones, que esto nos permite que tengamos nuestras subestaciones comunicadas y operando correctamente. Y bueno, pues como punto base que esto debe darse en todos nuestros activos más importantes y con el talento humano con el que contamos. Entonces, así es como hemos ido identificando las brechas y las hemos ido cerrando. Y Rolando ahorita nos va a compartir un poco, con un poco más de detalle, sobre cómo se ha ido dando esto en el tiempo a través de ciertos hitos en la historia del sur. Claro que sí, Andrea, con gusto. Un saludo a todos. Y como mencionaba Andrea, a lo largo de la historia se han tenido algunas actividades que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en el sur desde el año 2000, pues como en cualquier distribuidora, se empezó a desarrollar el tema de las comunicaciones netamente operativas, en las cuales se enfocaba solamente a reclosers, por ejemplo, sin poder incluir otro tipo de equipos. Era netamente serial y operativa. Es a partir del año 2007 que se empieza a dar una convergencia entre las tecnologías de la información y las tecnologías de operación. Cuando se empieza a ver que las redes de comunicación no solamente pueden y deben ser para temas operativos, como SCADA, sino para incluir otro tema como monitoreos, medición, etc. Tal como mencionaba Andrea, al hacer pilotos de tener enlaces de fibra óptica en nuestras subestaciones, como un enlace redundante de datos, es que se le empieza a dar un poco de uso a estos enlaces a través de cámaras de video, netamente enfocado a temas de seguridad perimetral. Es entonces, en 2014, cuando a través del uso del modelo de madurez de SmartGrid, de Carnegie Mellon, también se define un roadmap o una hoja de ruta para diferentes proyectos que estaban en curso, para diferentes iniciativas que caben dentro del mundo de SmartGrid, que se veía como potenciales disruptivos para mejora de procesos al interior del sur. Entonces, se define esta hoja de ruta, se incluyen algunos pilotos y otros proyectos que se están desarrollando hasta el día de hoy. Como mencionaba Andrea, un eje central es la gestión de activos y, debido al auge de las comunicaciones, ya que ahora podíamos llegar a las diferentes subestaciones o equipos, pues tener una gestión remota de ellos, conocer más que solamente la corriente, el voltaje o si están abiertos o cerrados, hablando de reclósers. Es en 2020 y 2021 cuando se dan dos de los proyectos de los cuales vamos a hablar este día, el cual es la termografía o cámaras termográficas en subestaciones y también el monitoreo de transformadores de potencia. Todo esto basado en la actualización de las estructuras de comunicaciones y, obviamente, en el proceso de madurez de SmartGrid. Ahora, ¿cuáles son las bases sobre las cuales se definen este tipo de proyectos? En general es la optimización del mantenimiento. Como mencionaba Andrea anteriormente, como en muchas de nuestras empresas, nos basamos en tener que enviar personal a las diferentes ubicaciones para recopilar información y, en algunos casos, diagnosticar en ese momento o, en otros casos, traer esa información y que otra área o otras personas o profesionales también pudieran dar un dictamen sobre la necesidad de mantenimientos, la vida útil actual de esos activos y todas las decisiones que van basados a ellos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de traer información desde un lugar remoto, tiene que tener como objetivo la toma inteligente de decisiones. Si bien es cierto, en algunos casos es válido seguirnos basando en históricos, en cuánto gastábamos en años anteriores, es también de bastante valor el basarnos en datos en tiempo real, en los estados de los equipos. Y eso también repercute en el stock de los materiales que se utilizan para los mantenimientos. Podemos pasar de un sobrestock o de la falta de los mismos a tener una mayor seguridad en cuanto a la probabilidad de ciertas fallas y, obviamente, adelantarnos a ellas. Y con ello, pues, tener una cantidad de repuestos o materiales más óptima en nuestros almacenes. Cuando hablamos de mantenimiento, como del sur, le apostamos bastante al mantenimiento predictivo. Es decir, en base a las condiciones de los diferentes activos, adelantarnos a los diferentes modos de falla en base a ciertos insights que nos puedan decir ciertas tendencias de cómo se van a comportar los diferentes equipos. También Andrea mencionaba que nos hemos abierto progresivamente a las redes de comunicaciones, al internet, por ejemplo. Entonces, esto va atado, obviamente, a mejoras en nuestra ciberseguridad. Basados en la convergencia de TI y TO, pues, pasamos de simplemente tener los controles tradicionales de informática a enfocarnos también a controles operativos, a que solamente ciertas personas, por sus roles adentro de la empresa, puedan acceder a la información que estamos trayendo de las subestaciones. Todo esto, obviamente, va también enfocado a una reducción de costos, que sería el resultado de mejoras en procesos y de todo lo que mencionamos anteriormente. Es decir, mejores stocks de materiales, orientar el personal a que, en lugar de tener que desplazarse a las subestaciones, pueda realizar el análisis de la data o enfocarse a otras tareas que tal vez antes quedaban un poco desatendidas por los tiempos de desplazamiento. Como mencionábamos también, traernos la data se basa en la mejora de las comunicaciones. Pasamos desde los inicios del milenio a tener un sistema de comunicación serial netamente parezcada, por ejemplo, a tener medios de comunicación que permiten traernos diferentes señales, siempre con la seguridad inherente a las tecnologías, pero que nos permite tener más ojos sobre la red y, obviamente, un mayor análisis sobre la misma. Ahora, Andrea nos va a comentar sobre algunas oportunidades de mejora. ¿Qué hemos aprendido en estas implementaciones? Gracias, Rolando. Sí, con esta base se fueron identificando las oportunidades de mejora y, principalmente, se hizo en tres rubros o dimensiones, tanto a nivel del valor de los activos, en el talento humano y la calidad de servicio deseada. En cuanto al valor de los activos, bueno, hemos enfocado nuestra atención en aquellos activos que son más importantes para la empresa, tanto a nivel económico como a nivel estratégico. Y buscando resultados, como por ejemplo, el de mantener la vida útil de nuestros activos, porque como bien se sabe, a medida que se van dando algunos eventos, especialmente eventos de falla, pues la vida útil de los activos se va degradando. Y, por lo tanto, lo que los fabricantes nos indican, el entregarnos los equipos, pues ya no es como tal, sino que se va a ir degradando. Entonces, uno de los resultados esperados es mantener esa vida útil tal cual. Además, minimizar los gastos por energía no suministrada, que también están directamente relacionados con estos eventos donde tenemos falla, ¿verdad? O ya sea porque tenemos que programar algún mantenimiento, que podríamos nosotros irlos espaciando debido a que no tenemos el control de nuestros activos, ¿verdad? Entonces, podríamos ir espaciando los mantenimientos de manera que pudiéramos ir reduciendo. Y también buscamos el respaldo en negociaciones con las aseguradoras, el ser unos aliados estratégicos para la industria, especialmente para aquellas zonas donde nosotros brindamos nuestro servicio, por ejemplo, de zonas francas, donde necesitamos brindar el servicio 24-7, sin interrupciones, si con calidad. En realidad, también buscamos ser pioneros en la tecnología y también en la innovación. Y en cuanto al talento humano, bueno, pues se considera como factor clave la incidencia en el tiempo de trabajo del personal y también en su calidad de vida, buscando optimizar los procesos que nuestro personal ejecuta. Y esto, pues, haciendo uso de las herramientas tecnológicas con las que contamos, con la obtención de datos, que gracias a estas herramientas tecnológicas las podemos tener de manera remota, de manera oportuna y en tiempo real. Lo cual, pues, definitivamente reduce tiempos, tiempos de operación y de respuesta. Y todo esto, al final, pues, también incide en la calidad de vida, porque nuestro personal tiene mayor tiempo disponible para dedicarlo a la vida familiar o personal. Y en cuanto a la calidad del servicio, pues, lo que se pretende es incidir de manera positiva en los indicadores de calidad y en la mitigación de riesgos, minimizando los tiempos de atención a solicitudes para análisis de algunos eventos, mantener todos nuestros equipos de manera operante la mayor cantidad del tiempo posible y, por lo tanto, pues, también disminuir las acciones correctivas y prevenir las fallas. Y como parte de todo esto, pues, estamos hablando del proyecto de monitoreo de transformadores de potencia para el cual nosotros tomamos en cuenta dentro del análisis algunos factores. Por ejemplo, la flota completa de los transformadores con los que nosotros contamos, la vida útil promedio de estos transformadores y también el cómo estamos llevando el mantenimiento y el monitoreo actual, que básicamente se podría hablar de visitas con equipos de termografía, el realizar inspecciones visuales, periódicas que permitan identificar fallas ocultas y también los reportes del personal cuando en algún momento se identifican dentro de los mantenimientos que tenemos nuestra subestación desenergizada y cómo inició este proyecto. Bueno, inició analizando la criticidad de cada uno de nuestros transformadores, también analizando cada una de las mejoras que se han ido identificando a través de las inspecciones, de los reportes que nuestro personal brinda y que también surgen de los mantenimientos y el sondeo de mercado, definitivamente que nos ha permitido conocer un poco más acerca de este tema que ha sido totalmente nuevo para nosotros y también las variables que implica el proyecto, los tiempos, tiempos de adquisición, tiempos de entrega, los tiempos de implementación. Y para definir esta criticidad, se tomaron en cuenta algunas variables, como por ejemplo la capacidad de los transformadores, las zonas a las que se brinda el servicio, si son zonas industriales, zonas residenciales, los clientes afectados, los costos de energía no suministrada en caso que se necesite sacar de línea el transformador y también el estado de los gases de cada uno de estos equipos, los cuales nosotros anualmente estamos monitoreando a través de rondas de extracción de aceite para realizar el análisis de humedad y análisis de los gases. Al final de todo esto, nosotros decidimos realizar el proyecto en cuatro etapas, los cuales incluyen a los transformadores que se han seleccionado según la criticidad que ya previamente les he contado. ¿Y qué pasa con los demás transformadores? Dirán, bueno, pues para este caso lo que se ha considerado es que para inversiones en adquisición de nuevos transformadores se analizará la factibilidad de implementar el sistema de monitoreo en cada uno. ¿Y cuáles son los parámetros? Los parámetros que nosotros estamos monitoreando aquí en el proyecto de monitoreo de transformadores. Bueno, en primer lugar, nosotros buscamos monitorear y mantener controlada la calidad del aceite y la calidad del papel. Y para el aceite utilizamos el monitoreo del gas hidrógeno. Y para el papel, el monitoreo de la humedad. ¿Y por qué el hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno es nuestro gas indicador que según la cantidad detectada en partes por millón, se puede identificar los gases combustibles presentes. Y aquí definitivamente en un principio se analizó qué otros gases podríamos monitorear y se hizo un análisis costo-beneficio, determinando que para esta primera etapa nosotros íbamos a incluir únicamente el monitoreo del gas hidrógeno. Y a partir de eso, pues si hay alguna alarma de este gas, se enviaría a realizar la distracción de aceite para analizar los demás gases que posiblemente tengan nuestros equipos. Y también buscamos monitorear la temperatura y dentro de la temperatura hablamos de la temperatura del bobinado y la temperatura del aceite, que a su vez está relacionado con el control del sistema de enfriamiento, ya que nos permite configurar la activación de los ventiladores para mantener funcionando nuestros transformadores en condiciones de temperatura óptima. Otro de los parámetros a monitorear es el estado de los butchings, ya que con ello se identifican las corrientes de fuga, que es una indicación de la calidad del aislamiento de los mismos. Y pues todo esto al final puede ser recopilado en un equipo concentrador que permite tener disponible la información 24-7 para que podamos realizar los análisis que necesitemos y con eso planificar los trabajos de mantenimiento. Y dentro de los beneficios del monitoreo de transformadores que nosotros podemos percibir, pues definitivamente el primero es el tener clientes satisfechos con un buen servicio, ya que la mayor parte del tiempo nosotros buscamos que nuestros activos estén operativamente disponibles. Y también se perciben ahorros que están relacionados más que todo a eventos de falla. Aquí podemos hablar de los gastos por energía no suministrada, por esas interrupciones, sean programadas o no. Y en el caso, en el peor de los casos, pues también podríamos hablar incluso de gastos por reemplazo del activo. También se consideran ahorros en gastos que son considerados evitables al nosotros tener disponibles estos equipos de monitoreo instalados. También percibimos la optimización del mantenimiento, ya que al tener nuestros equipos monitoreados permanentemente, nosotros podemos identificar si alguna condición que amerite el dar un mantenimiento antes de lo que nosotros habíamos planificado o si todavía no es necesaria la intervención. También están los ahorros en el mostrado de aceite, ya que nosotros, como vamos a estar permanentemente monitoreando el estado de los aceites, ya no será necesario hacer tantas rondas de inspección y por lo tanto ahí perseguimos ahorros en desplazamientos, ahorro en materiales, ahorro en personal. Y también el poder estar chequeando de manera periódica los activos, ¿verdad? Lo cual es una gran ventaja porque además el software lo que nos permite es ir identificando si hay alguna degradación de nuestro activo por algún evento que se haya dado. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo nosotros podemos visualizar cada uno de los equipos que tenemos. monitoreados remotamente, donde podemos tener de manera inmediata las temperaturas en el aceite, las temperaturas en el inmovinado, si hay algún punto caliente, el nivel de los gases, de la humedad, la cargabilidad de nuestro transformador y también hace un cálculo de la vida útil remanente del equipo. Y además también nos muestra en una matriz de riesgo la condición en la que cada uno de estos equipos se encuentra, de manera que visualmente es más fácil identificar qué atención vamos a dar a cada uno de estos activos. Y adicionalmente tenemos el proyecto de monitoreo de temperatura en las subestaciones, así que voy a ceder la palabra a Rolando para que nos cuenten un poco acerca de este proyecto. Muchas gracias, Andrea. Claro, con gusto. Siguiendo la misma línea que mencionaba Andrea de tener un ojo sobre nuestros activos y todos los beneficios que esto nos trae, como parte de los pilotos de una partida que se deja en el sur año con año para iniciativas de innovación, pues que surgió el tema de monitoreo de temperatura en subestaciones. Como mencionaba anteriormente, lo tradicional es que una persona se desplace con una cámara termográfica y haga un barrido, podríamos decirlo de esa forma, del barraje de la subestación, de los diferentes puntos mecánicos de conexión, y con el fin de evaluar si hay algún perno o alguna parte mecánica que se esté degradando y vaya dando lugar a un punto caliente o a un punto donde por la mala conexión mecánica se tenga un elevo de temperatura. Con eso en mente, evaluamos diferentes tecnologías que nos permitieran instalar una serie de cámaras en nuestras subestaciones para tener la mayor perspectiva posible. Y, como mencionaba Andrea, nos estamos trayendo la información de los transformadores de temperatura hacia nuestra red, pero la idea no es tener a una persona 24-7 en frente de un monitor viendo si el transformador tiene un crecimiento en gases, si hay un aumento en temperatura arriba de un delta programado, sino que también es parte de estos proyectos la analítica de datos. En el caso de Andrea, basado en modelos de predicción del estado de los transformadores, y en este caso de evaluación de zonas, tal que se programan áreas o zonas de interés en lo que cubre la cámara y se definen gradientes y sus límites. Y si estos límites son superados, pues se tienen diferentes señales de alerta y formas de recibirlas para que los encargados del mantenimiento de equipos y subestaciones puedan tomar decisiones con antelación y, como todos sabremos, es mucho más eficiente, barato y, en general, es positivo el atender una falla de forma programada que esta sea de forma prácticamente correctiva, es decir, cuando ya tenemos la falla encima. Ahora bien, como parte del piloto, se implementó esta tecnología en una de las mayores subestaciones del sur, subestación Montserrat, tal que podemos ver en la imagen las diferentes zonas definidas, así como los gradientes de las mismas, y también se puede obtener un histórico de la temperatura en estos puntos para que, entre otras cosas, por ejemplo, luego de los mantenimientos anuales o bianuales de la subestación, el poder determinar si en una cuchilla o en una conexión a un bus, etc., siempre se tiene crecimiento de temperatura. Puede ser que los pernos o algún otro material que se esté utilizando o hasta el mismo contratista no esté realizando las maniobras de forma correcta y por ello es que se pueden tomar decisiones también basado en ello. Como veíamos, para el tema de los transformadores también se consideraron algunos beneficios en la hora en las compensaciones, ya que buscamos que los mantenimientos sean programados de forma óptima. Muchas veces pasa demasiado tiempo entre que el personal tiene disponibilidad para desplazarse a la subestación y poder hacer la toma de la termografía, y ahora la tenemos en 24-7. Y se pueden atender de forma muy, con mucha antelación, ese tipo de eventos. La toma de decisiones, como venimos repitiendo junto con Andrea, para nosotros ha sido eje de todas estas implementaciones el tener información para poder implementar acciones, ya sea de mantenimiento o de inversión, si fuera necesario. Ahora bien, un poco de temas financieros. Como en todas nuestras empresas, cualquier iniciativa tiene que tener un sustento, ya sea económico, de preferencia, como algo estratégico, pero siempre debe poder cuantificarse. Al menos para estos dos proyectos que forman parte del roadmap de Smart Grid del Sur, se evaluaron con un horizonte, como cualquier otro proyecto de inversión, de 10 años, y una tasa de riesgo ya definida del 9%. Para el proyecto de transformadores, pues resultó con una inversión de 229 mil dólares aproximadamente, en la etapa que mencionó Andrea, bueno, la etapa uno fue de cuatro transformadores, y se obtuvo una van positiva, además de una tasa interna de retorno superior a la tasa de riesgo, y con un periodo de recuperación menor al horizonte evaluado. Ahí se tomaron varias consideraciones, como ahorros, y pues dio positiva la evaluación. Igual para el monitoreo de temperatura, se tomó el mismo horizonte, la misma tasa de riesgo, con una inversión de 22 mil 723 dólares en la subestación piloto, y pues se obtuvo una van positiva igualmente, y una tasa interna de retorno superior a la tasa de riesgo. Ambos proyectos, como mostraba en la línea de tiempo, fueron implementados en 2020, 2021, entonces, estamos todavía prácticamente en el año uno, y estamos evaluando los resultados que, obviamente, metimos en los supuestos de la evaluación económica. Así que estamos en miras al horizonte para poder obtener estos datos y poder confirmar que, como ya lo veíamos desde un principio, pues estos proyectos e iniciativas son factibles. Con lo anterior, tanto mi persona como Andrea, les agradecemos el espacio y el haber podido compartirles estos proyectos que desarrollamos al interior del sur, entre muchos otros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, más bien, por la presentación a los compañeros del sur, tanto a Rolando como a Andrea, y felicitarlos por ese esfuerzo que están llevando a cabo para definitivamente mejorar la calidad del servicio que todos suministramos. como les decía, vamos a continuar con las presentaciones, vamos bien con el tiempo, pero la idea es tener bastante para después poder interactuar un poco. Entonces, le vuelvo a hacer la palabra a mi compañera Larisa Estevez para que nos realice la presentación de los compañeros de AES El Salvador, quien en este caso comparten el tercer lugar en el premio de digitalización con los compañeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero por un tema de orden alfabético escucharemos primero la presentación de AES, Así que Larisa, adelante con la presentación. En el tercer lugar, tuvimos un empate, por lo que tendremos dos presentaciones en este renglón. La primera de ellas, inteligencia artificial aplicada a la reducción de las pérdidas de energía a cargo de AES El Salvador. El equipo de AES El Salvador, quienes nos van a presentar el proyecto, es Roberto Carlos Rodríguez, quien actualmente se desempeña como coordinador de inteligencia del negocio en la gerencia de control de energía para las empresas del grupo AES El Salvador, enfocado en el control de las pérdidas de energía, implementación de proyectos de IA y la integración de business intelligence en la gestión de las pérdidas. junto a él tenemos a Fedor Tobar, quien actualmente se desempeña como gerente de control de energía para las empresas del grupo AES El Salvador, enfocado en el control de las pérdidas de energía y el mejoramiento de los procesos comerciales. Muchísimas gracias por esa presentación, entonces le pediría al señor Roberto y al señor Fedor si nos pueden confirmar que nos escuchan y les cedería el control de la plataforma para que puedan realizar la presentación. Adelante, por favor. Muy buenos días, José Mario, muy buenos días para todos. Sí, estamos, los escuchamos, no sé si ustedes nos escuchan perfectamente. Los escuchamos y los vemos. Adelante, por favor, entonces la plataforma es toda suya. Ok, bueno, Roberto Carlos nos va a estar ayudando con la presentación, agradezco ahí compartirla. Antes que nada, agradecer a Secasier por este reconocimiento y un saludo cordial a todos los participantes de este foro. Como lo bien, lo mencionaba Larisa en la parte preliminar, nosotros vamos a mostrarles lo que hemos hecho con este proyecto que lo hemos denominado Implementación de Inteligencia Artificial para la Reducción de las Pérdidas de Energía. Adelante, Roberto. Hemos preparado este índice bastante resumido, vamos a intentar abordarlo en el tiempo que se nos ha asignado. Inicialmente vamos a hacer un brief de quiénes somos, como AES en El Salvador. Posteriormente a ello, es importante también poner de manifiesto lo que nosotros hemos venido trabajando en toda esta temática de transformación digital y todos los proyectos que estamos incorporando de modernización del sector eléctrico. También vamos a hacer un pequeño brief de esa parte y a partir del punto 5 vamos a iniciar ya en específico con qué fue lo que hicimos a qué fue lo que identificamos como problemática y las oportunidades de mejora del proyecto, qué brechas tendríamos que cubrir y por lo cual fue necesario esta implementación. Vamos a mostrar en sí en qué consiste la herramienta de inteligencia artificial y nosotros cómo hemos podido adaptarla al entorno de nuestro negocio dentro de nuestros procesos comerciales y por último vamos a hacer una pequeña reflexión de cuáles han sido los resultados principales del proyecto y unas conclusiones breves. Adelante, Roberto. Bien, rápidamente nosotros somos una empresa que tenemos integrado en nuestro negocio en El Salvador tres rubros importantes la generación de energía distribución y comercialización de energía y las soluciones. Esos son los tres rubros que actualmente AES El Salvador está desarrollando dentro de este país. Contamos actualmente con siete empresas una de ellas que está desarrollando proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas. Actualmente contamos con un parque de aproximadamente 118 megawatts de energía renovable a base de plantas fotovoltaicas. Tenemos una empresa también basada en energía y generación de energía a través de biomasa y nuestra empresa AES Soluciones que es una empresa hermana que se dedica a prestar servicios y a prestar y suministrar productos a la medida de los clientes como temas de desarrollo de proyectos en techos solares, el tema de enfriamiento, eficiencia energética, alumbrado público eficiente, etc. Pero nuestro mayor rubro se centra en la distribución y comercialización de energía. Contamos con cuatro empresas, ahí las hemos representado dentro del mapa, ese que ustedes pueden ver, apreciar en la presentación, es el mapa geográfico de El Salvador. Tenemos a nuestra empresa Clesa que cubre lo que nosotros hemos denominado la región occidental. esta empresa tiene aproximadamente 400.000 suministros actualmente, atendemos 400.000 clientes. Nuestra empresa CAES con más de 650.000 clientes en la región central y en la región oriental la tenemos dividida en dos empresas, la empresa EEO y la empresa DEUSE, con una cantidad muy similar a la empresa de Clesa entre ambas empresas. Actualmente nosotros cubrimos el 79% aproximadamente en el territorio salvadoreño con un 78% del mercado de clientes son aproximadamente 1.500.000 clientes los que actualmente estamos atendiendo en 36.223 kilómetros de red de media atención. Adelante Roberto. Ok. Esta lámina la hemos querido traer con la finalidad de contextualizar hacia dónde va AES en toda esta temática de transformación digital. Nosotros hemos venido trabajando y cada día nos estamos transformando en convertir nuestros negocios y apuntar a que nuestros negocios cada día sean más eléctricos, incorporar la tecnología digital, la innovación a través de herramientas digitales para convertirnos en una empresa más digital, menos o más descarbonizada, menos uso de productos fósiles para la generación de energía y más descentralizada, o sea, intentar acercar el punto de generación al punto de consumo de la mejor forma. Todo esto lo estamos haciendo con el propósito de transformar la red eléctrica convencional que como todos conocemos la matriz tradicional apunta a una generación desde el punto de generación al punto de carga en una sola dirección y queremos de que esta red sea más resiliente, más robusta y de una buena forma más inteligente. Por esta razón nosotros hemos desarrollado o estamos desarrollando muchos proyectos encaminados a la transformación y modernización del sistema. Por eso en la presentación ustedes pueden ver que estamos apuntando a una red mucho más inteligente que integre todas las fuentes y todos los recursos que componen la matriz energética incluyendo nuestros clientes. ahora el mundo está apuntando a la reducción de costos de generación con la inclusión de energías renovables de tipo no convencional como la energía eólica o sea a nivel mundial el 65% está apuntando a la puesta en marcha de energía eólica y plantas fotovoltaicas en un 85%. Adicionalmente mayor inversión de capital para la descarbonización actualmente las inversiones que se están haciendo en combustible en generación de energía en combustible fósil ronda los 110 billones de euros pero está siendo superada en gran medida por la inversión de capital sobre las energías renovables con 240 billones de euros y a nivel de la descentralización de los activos en generación un 55% con la finalidad de como decía anteriormente de acercar o recortar el trayecto de la generación y ponerla a disposición de la carga en el punto más cercano con una integración como decía de forma bidireccional no solamente unidireccional como comúnmente o tradicionalmente las empresas o el sistema eléctrico funcionaba adelante Roberto Carlos bien dentro de la visión de AES no solo a nivel de El Salvador sino a nivel mundial nosotros como bien lo explicaba al principio estamos trabajando y estamos alineados con las tendencias claves de esta transformación hemos hecho inversiones en negocios de energías renovables como lo mencioné al principio también estamos integrando fuentes de energía o recursos de energía distribuida como temas de baterías acumuladores respuesta a la demanda microgrids etcétera también hemos desarrollado proyectos de electromovilidad vehículos eléctricos etcétera vehículos autónomos y estamos trabajando en poder suplir e integrar dentro del sistema lo que hoy en día se conoce como clientes prosumidores que cada día en la medida que el tiempo avanza ya los clientes como lo decía también tienen la opción de poderse integrar al sistema aportando energía no solamente retirando la energía que como empresas distribuidoras podemos suministrar sino que también integrándose como pequeños autoproductores de energía hemos integrado en nuestros negocios también la eficiencia energética y la innovación la construcción de ciudades inteligentes y el punto que nos acoge en este foro la digitalización ahí este proyecto que lo hemos dominado inteligencia artificial para reducción de pérdidas hace parte de esa transformación de esa digitalización que estamos persiguiendo ahí podemos ver más adelante voy a mostrar cuáles son los proyectos que venimos ejecutando pero esta parte se apalanca en gran medida de la tecnología de la innovación del uso de la nube de herramientas de inteligencia artificial de robótica del uso de drones para ejecutar trabajos de mantenimiento la formación de la formación a través de realidad virtual etcétera adelante roberto y nosotros como haes hemos querido estamos haciendo la apuesta de integrar en nuestros negocios el uso de herramientas de inteligencia artificial la herramienta en específico que ha participado en este concurso utiliza el machine learning y el deep learning nosotros contamos con millones de datos como empresa distribuidora y esos datos es necesario integrarlos a través de o explotarlos de una mejor forma a través del big data el uso de la nube en la cual se pueden analizar y procesar estos datos posteriormente con el uso del machine learning y el deep learning establecer los patrones de comportamiento y basados en el aprendizaje de la máquina también con la interacción de los expertos sobre afinar esa máquina para que ese aprendizaje sea el más adecuado y posteriormente se definen a través de la herramienta prioridades basados en riesgos financieros esto quiere decir se closteriza por así decirlo aquellos casos más relevantes que pueden estar impactando de una forma negativa a las pérdidas de energía y son priorizados por la herramienta con la finalidad de que posteriormente sean atendidos ya estas anormalidades por así decirlo en las instalaciones de los clientes también queremos mostrarles algunos ejemplos estos ejemplos son proyectos en vivo que estamos desarrollando en El Salvador por ejemplo estamos usando el chatboss para la atención de clientes estamos haciendo también el uso de drones para mantenimiento para las inspecciones de mantenimiento preventivo la herramienta de inteligencia artificial para la detección de fraudes y irregularidades que es la que vamos a mostrar y a presentar a continuación también hemos hecho entrenamientos de realidad virtual digitalización de activos de subestaciones eléctricas estamos desarrollando proyectos para identificación de potenciales paneles solares a través de inteligencia artificial identificación de elementos conectados a la red eléctrica y el vegetation management con imágenes satelitales esto conforme en sí todo lo que nosotros como AES de salvador venimos desarrollando de cara al uso de la herramienta de inteligencia artificial ya entrando un poco en materia sobre el proyecto nosotros identificamos un problema y con base de ese problema propusimos algunas acciones de mejora con la finalidad de mitigarlo el problema principal se centraba en las pérdidas de energía de las distribuidoras las cuales históricamente entre el año 2014 y el 2018 tuvieron una tendencia al alza como vemos acá en la presentación logramos alcanzar los 10,02% de pérdidas totales en las cuatro distribuidoras lo cual representó un incremento de 0,71 puntos porcentuales con respecto al año 2014 ese incremento en las pérdidas representó aproximadamente 62 gigavatios hora traduciendo esto ya monetariamente alrededor de 9 millones de dólares en incremento del costo de esas pérdidas entonces como todos podemos ver y entender empresas distribuidoras uno de los puntos principales de los ISOs principales que tienen que vencer es el tema de las pérdidas tratar de tener un mercado sano desde el punto de vista de la venta de energía vamos a llamarlo así una venta de energía apropiada para la compra que las distribuidoras hacen por esta razón nosotros centramos e identificamos este problema adicionalmente otras partes del problema que también estaban abonando a que todo esto pasase como decía al principio contamos con millones de datos millones de datos que no que no que no estábamos explotando de una forma apropiada y sobre los cuales teníamos unos costos bastante elevados en generación de órdenes de servicio y ejecución de las mismas en campo órdenes de trabajo ya por operativas de campo poco efectivas adicionalmente identificamos como parte del problema el uso de herramientas tradicionales o convencionales con un bajo potencial para el procesamiento de los datos y también el recurso humano realmente no no existía es algo nuevo en nuestros países el personal experto necesario para poder afrontar una herramienta de inteligencia artificial con base a esa problemática planteamos las acciones y dentro de las principales se conformó un plan de pérdidas a partir del año 2018 que integran muchas líneas estratégicas y entre una de ellas el machine learning o el data science viene a ser parte fundamental o parte del corazón de esas estrategias a través del uso del big data y el machine learning por la finalidad de que tuviésemos un mejor análisis un análisis más robusto más ágil y adicionalmente con la capacidad de aprendizaje eso creo yo que es lo lo principal que nos aporta el data science la herramienta de inteligencia artificial a nuestros procesos adicionalmente estuvimos trabajando con las universidades locales para el involucramiento del personal experto personal con perfil como lo estamos citando acá científicos de datos estadistas un personal adecuado y que con la capacidad y la experiencia para poder manejar un tipo de herramientas como la que estamos implementando y todo esto nos permitía hacer lógico la eficiencia de los costos la reducción de todos esos de todos los leakage de todas esas pérdidas producidas por la falta de eficiencia en costos y un control y seguimiento para garantizar la sostenibilidad de los planes este fue el punto de partida para poner en marcha y decidir irnos por una herramienta de inteligencia artificial la cual le vamos a presentar un poquito más a fondo aquí me va a ayudar Roberto Carlos con la presentación a partir de este momento adelante Roberto buenos días a todos me confirman si me escuchan adelante te escuchamos ok buenos días la herramienta de ella que se ha implementado en AES El Salvador fue desarrollada en diferentes fases la fase 1 que consiste en la identificación de todas las fuentes de datos que alimentarán una base de donde los modelos desarrollados de IA y de Machine Learning serán alimentados es la fase inicial esta fase se identifican todas las fases de datos que nuestros sistemas utilizan las tablas y campos que agregarían valor a la tabla donde se consolidaría la información la tabla de datos aportan por medio de extracciones la información que se requiere se almacena en una base de datos conjunta esta base de datos para el caso se selecciona la utilización de SAP HANA que es una base robusta y a través de Amazon Web Service como servicio de la nube para ello se realizan diferentes pruebas principalmente para validar la carga de datos histórica la creación de VPN que garanticen que la información incremental también se vaya agregando adicionando a estas tablas y que el sistema sea alimentado oportunamente la fase 3 que se realiza en el proceso de implementación es la definición del motor y fuente de aprendizaje la fase 3 conlleva a la creación de un modelo de riesgos un modelo de retorno financiero un módulo de entrenamiento y un módulo de clustering con esto el sistema será capaz de aplicar sus algoritmos y desarrollar un modelo con el cual podremos detectar de la información los posibles casos de acuerdo a los objetivos que se planteen seleccionar estos casos y a la vez enviarlos a campo para que sean gestionados y con los resultados de la infección el sistema será retroalimentado y tendremos un proceso de constante aprendizaje en el sistema para llegar a esto se realiza en diferentes etapas la etapa del desarrollo del módulo de entrenamiento consiste en seleccionar y depurar todos los datos históricos de todos los casos enviados a campo con sus casos efectivos los impactos de energía recuperada y los impactos económicos además de la definición de los elementos para el clustering la siguiente etapa consiste en la definición de los patrones y perfiles esto lleva a replicar todo lo que en la forma tradicional representa un caso efectivo darle como esa receta al sistema para que éste sea capaz de replicarlo y a través de laboratorios somos capaces de definir patrones y validar el éxito de lo que se ha desarrollado adicionalmente por el entorno de nuestro país hay elementos que se agregan que son particulares como áreas de difícil gestión las cuales son levantadas en campo clasificadas y agrupadas para que el sistema sea capaz de detectarlas y podamos ser gestionadas gestionarlas de forma diferente la gestión del cambio como etapa primordial para nosotros implica que debemos de realizar cambios en nuestros sistemas actuales para garantizar que se recolecte la información necesaria para que el sistema funcione también implica la capacitación al personal de campo para que se haga el correcto uso del sistema y evitar fallos en el flujo de la información la calidad de la información es una gestión constante permanente en la cual se gestiona la calidad de la información de campo y se retroalimenta también el personal de campo se define toda la metodología y se le da seguimiento caso a caso hasta el proceso de facturación la fase 4 es donde se desarrolla los patrones y perfiles de selección es desarrollado por un equipo de inteligencia del negocio el cual aporta el conocimiento base se encarga de retomar lo que el sistema está considerando a través de su modelo y se mejora el rendimiento garantizando un aprendizaje automático de parte de la herramienta este proceso se realiza de la siguiente manera la administración en sí misma del sistema y de los métodos de aprendizaje que aplica la herramienta inicia con la construcción de reglas eventos atributos que serán la clave como elementos o parámetros de selección el sistema utilizará de la información disponible se hacen simulaciones de cada una de las reglas y de estos parámetros de selección que se utilizarán se definen los perfiles de selección se ajustan los perfiles filtros mapas y categorías adicional a eso se desarrollan dashboard y se definen los KPIs de impacto y también consiste en la administración de los accesos y perfiles esta es la administración del sistema la cual a través de la aplicación de métodos de machine learning de aprendizaje como es el método supervisado o no supervisado captura la información definida de la base de datos y con ella nosotros podemos hacer que el sistema esté en constante aprendizaje podemos utilizar elementos como las regresiones las clasificaciones o el clustering como elementos claves para el aprendizaje del sistema como ejemplo podemos mostrar que para la creación de una regla a partir de eventos el equipo retomaba casos como este casos típicos el ejemplo que aquí vamos a mostrar consiste en la elaboración de una regla a partir de una caída de consumo de un cliente como se puede observar el consumo del cliente viene consumiendo en un rango entre 100 kilowatt hasta 120 kilowatt a lo largo del tiempo con un comportamiento cíclico y a partir de un periodo sufre una caída este proceso de caída en muchas ocasiones no era detectado bajo la forma en el esquema tradicional con la implementación del sistema podemos hacer un recuento de toda la data histórica que no hemos detectado y podemos desarrollar reglas que sean aplicables para toda nuestra data y que podamos detectarlo tanto lo antiguo y que a partir de lo antiguo el sistema sea capaz de predecir lo que sucede con cada cliente y su probabilidad de riesgo el sistema en este caso tenemos que el promedio del consumo del cliente se maneja entre los 110 kilowatt con más y menos 10% de desviación estándar el sistema es capaz de percibir la caída que supera el porcentaje de la desviación estándar y a través de elementos de inteligencia artificial como lo son los outliers detectors que son parámetros de inteligencia donde el sistema aprende a identificar en qué punto el cliente ha tenido en su patrón de consumo elementos que son disonantes con el comportamiento típico para el caso el comportamiento típico oscila en el por medio más las desviaciones estándar y al tener una caída que supera esos valores el sistema analiza e interpreta esta caída como podemos observar acá el inicio de la caída se establece en un momento donde el consumo es normal y el fin de la caída la establece el sistema hasta que ya el consumo del cliente deja de caer y se comienza a permanecer estable para lo cual el sistema analiza tres meses posteriores para validar si la caída ha permanecido constante y establecer así el fin de la caída en este caso el sistema aporta y en la reducción de tiempos para la detección en el sistema tradicional nosotros teníamos en este punto la detección teniendo una limitada recuperación de energía perdiendo prácticamente una cantidad de periodo más de 12 meses de energía y solo recuperando solo una parte con el sistema tenemos la capacidad no solamente de detectarlo sino anticiparnos a que estos comportamientos con un margen de probabilidad pueden ser efectivos de acuerdo a la anticipación de acuerdo a lo que el sistema nos advierte que va a suceder con este consumo del cliente otro ejemplo que nosotros podemos mencionar de la creación de una regla es a partir de regresiones el sistema puede aplicar criterios de aprendizaje a partir de la definición de regresiones del consumo del cliente aplicando siempre elementos de inteligencia artificial este es a partir de un modelo no supervisado donde el sistema se le ingresan datos específicos como la regresión del cliente y a partir de elementos como los atlayer detector de inteligencia artificial él puede establecer donde es el punto inicial donde sucede la caída del consumo del cliente y la regla puede incluir dentro de sí mismo criterios relacionados a elementos estadísticos para el caso cuando el R cuadrado es mayor que un nivel se podemos definir una regla y con esta variable podemos establecer que el sistema detecte las caídas o variaciones de consumo del cliente a partir de la regresión debe de mantenerse este cliente constante a lo largo del tiempo si por alguna razón el cliente varía su consumo y la ecuación de la regresión se reduce con un efecto en su R cuadrado nosotros podemos detectarlo con el sistema y establecer parámetros en las reglas los cuales los clasificarían como un posible fraude con esto cada vez que el sistema encuentre un caso parecido lo aplicará a través de otro elemento que es el sistema de signos lógicos que puede aplicarse este mismo modelo a todos que tengan el comportamiento similar en toda la base de datos de los servicios nuevamente el sistema abona con la reducción de los tiempos de detección de los servicios lo que antes nos tardábamos periodos de hasta un año para detectarlos para generar una orden de servicio el sistema inmediatamente con la caída él puede establecer con un nivel de riesgo la probabilidad de que nosotros tengamos éxito que este cliente sea un cliente fraudulento todo esto forma parte del proceso de implementación de la herramienta que estamos utilizando y a la vez se desarrollan diferentes dashboards de seguimiento utilizando herramientas como Power BI o ClickSense y todo esto es controlado y se le da el seguimiento oportuno en todos los niveles este ciclo constante garantiza la alimentación del sistema y la obtención de resultados por parte de la empresa a continuación presentamos como resultados resultados financieros tenemos el incremento de la efectividad de alrededor de un 15% pasando pasando de un 18% a un 33% en la efectividad de la detección de los fraudes tenemos una proyección de 10.4 gigas por recuperar de energía equivalente a 1.2 millones de dólares la reducción de 5.800 horas de trabajo 17.400 órdenes de trabajo evitadas exorbitos efectivos 90.000 consumos cero revisados y el incremento de la recuperación de energía por suministro de 73 kilowatt pasamos a 300 kilowatt por caso tenemos 11.000 nuevos reportes de fraudes tenemos también 50.000 nuevas variaciones de consumo revisar que no detectamos bajo nuestros esquemas tradicionales una mejora en la eficiencia en el procesamiento de los datos lo que antes tardábamos meses para hacer detectarlos podemos hacerlo al día siguiente de la facturación tenemos una capacidad una mejora en la capacidad de análisis podemos de lo que antes en nuestros sistemas tradicionales access excel textos nos tardábamos mucho tiempo y solo teníamos una capacidad limitada de revisar hasta 4.000 suministros ahora el mismo análisis puede ser replicado por el sistema para todos los clientes de ICE El Salvador también se reduce el tiempo medio de detección de cada fraude pasando de 4 meses hasta un día con el factor de riesgo que el sistema utiliza al nivel de probabilidad podemos anticiparnos ante las caídas de los clientes la aparición de consumo que el cliente pueda tener adicional adicionalmente nos da un valor agregado a nivel de medio ambiente ya que el hacer el trabajo de una forma más efectiva nos genera beneficios en la reducción de la emisión de carbono con 234 kilogramos de CO2 reducido debido a que somos más efectivos haciendo con lo mismo obtenemos más beneficios lo que tradicionalmente implicaría el incremento de trabajo de cambio adicional a eso tenemos las contrataciones de servicios en la nube como los sistemas de almacenaje de los servidores sistemas de servidores nos ahorran en costos de elementos contaminantes hasta 900 kilogramos de CO2 y aparte de los costos inherentes de mantenimiento de todos los servicios como conclusiones podemos entre ustedes aún nuestra experiencia lecciones que hemos aprendido a través del tiempo y una de las más importantes consideramos es que la información útil para una efectiva toma de decisiones no es proporcionar al volumen de datos que nos generamos podemos tener muchos datos pero no garantizan que sean lo suficientemente útiles para la toma de decisiones adicional a eso las herramientas de IA deben formar parte de todos los procesos de la digitalización para que sean efectivos tales como procesos con el procesamiento de datos la capacidad de análisis en la reducción de tiempo en las respuestas de tiempo real deben de utilizar herramientas de IA para que garantizan su éxito todo sistema de IA que estamos explorando e implementando vemos con buenos ojos el hecho de que apalanca la integración con otros sistemas como los distributed energy resources los electric vehicles y el virtual power plant como por ejemplo podemos decir también de que la implementación de un sistema de IA como el que hemos manejado es replicable en cualquier unidad de negocios habiendo definido correctamente las tablas de datos la serie de datos y lo que queremos medir el sistema es capaz de ser ser utilizado en cualquier área adicional a eso un elemento clave es que la herramienta en sí misma podemos encontrar un sinnúmero de herramientas en el sistema pero el éxito de ella depende de la adecuación de la misma realizada por un equipo de expertos que considere todas las variables del entorno que la herramienta en sí misma requiere la adaptación el seguimiento y la constante mejora de todo lo que funciona para que esta pueda ser efectiva en todo tipo de negocios también como lo mencionamos en su momento vemos que el usar herramientas de inteligencia artificial le impacta positivamente el medio ambiente como la descarbonización protección de la flora la reducción de equipos con materiales contaminantes equipos contaminantes y también aplicar la inteligencia artificial en procesos de negocio garantiza la maximización de los ingresos a través de la mejora de la efectividad la mejora de la efectividad es el elemento clave donde se manifiesta las ventajas de la utilización de la inteligencia artificial somos el equipo de AGE El Salvador estamos a sus órdenes muchas gracias Roberto Carlos esta es la parte final de la presentación como lo pueden ver esa apuesta que nosotros hemos hecho en la implementación de este tipo de herramientas nos ayuda de una forma relevante a conseguir nuestros objetivos empresariales esperamos que esto haya sido de provecho por toda la audiencia y que de alguna forma aquellos que no hayan ganado esta experiencia opten por ella ya que como bien lo hemos expresado a través de la presentación el aporte es bastante grandioso para la mejora de nuestros procesos para conseguir la anhelada transformación digital y modernizar todo el sistema eléctrico quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o futuro o futuro acompañamiento que se requiera muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias tanto a Fedor como a Roberto por esta exposición y felicitarlos por el avance que está teniendo su empresa en los temas de digitalización y analítica de datos definitivamente esto es parte de lo que necesita el sector más bien agradecerles a todos los tres expositores que hemos tenido estamos muy bien con el tiempo y creo que lo vamos a poder aprovechar en el conversatorio que tenemos luego de la cuarta exposición en este momento y como ya tenemos más de una hora y cincuenta minutos de estar todos conectados los invitamos a levantarnos hacer un pequeño break por alrededor de unos quince minutos y estaríamos regresando entonces tipo diez y quince horas de Centroamérica once y quince horas Panamá y doce y quince horas República Dominicana para seguir con la cuarta presentación y ahora sí entrar al conversatorio en donde contestaremos algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat y abriremos el espacio para realizar otras entonces sin más los invitamos a levantarse tal vez a los que gusten una pequeña tacita de café y regresaremos pronto para seguir conociendo más sobre estos estos proyectos que resultados ganadores en esta etapa regional del premio innovación sierra adelante entonces nos vemos en esta etapa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si desea más información, visite el sitio altae.ccasier.org o escríbanos al correo caltae.go.cr. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. Sobre el proyecto de digitalización de las sucursales Cazú. Mediante medicina inteligente les vamos a compartir nuestra experiencia. Primero, eh, haríamos un recuento de la compañía, ¿verdad? Tiene 80 años de servir a Costa Rica. Su cobertura son 920 kilómetros cuadrados. Tiene, eh, cinco sucursales, alrededor de 100 mil clientes por sucursal y abarcamos cerca del 34 por ciento del 34 por ciento del 34 por ciento del 34 por ciento de Costa Rica, siendo la empresa que atiende el gran área metropolitana y la capital de nuestro país, para un total de 589 mil clientes a costo de este año. Es importante, antes de hablar del proyecto de las sucursales Cazú, hacer una pequeña, eh, cronología, un recuento de lo que hemos, eh, en el transcurso del tiempo, eh, trabajado, donde a partir del 2014 empezamos un proceso de diagnóstico interno sobre redes eléctricas inteligentes. Luego, con ayuda de secasier, en el año 2015 pudimos realizar un diagnóstico del modelo de madurez de Carnegie Mellon, eh, validando el diagnóstico interno. Y, eh, a raíz de eso empezamos un proceso de, de estudio sobre las tecnologías y funciones de redes inteligentes a través de equipos técnicos, de expertos de la empresa. Y en el año 2017 empezó un proceso de alineamiento de inversiones, un proceso de gobernanza en la empresa para, eh, alinear, eh, la modernización tecnológica con los drivers y estrategia empresarial. Eh, ya más adelante, en el año 2018, se formularon las primeras acciones, 15 iniciativas o proyectos importantes que empezaron a hablar de temas de integración, del modelo de, de datos, de infocomunicaciones para redes inteligentes, de principales funciones para la operación. Y es ahí donde empezamos una planificación de acciones dentro de ellas. Y como podemos ver acá encerrada en mis punteadas, eh, la planificación de la digitalización de las sucursales Cazú, eh, que eso no solamente tiene que ver con dispositivos en campo, eh, de medición de energía, sino que tiene que ver con infraestructura de TI, tiene que ver con infocomunicaciones también. El año 2019, adicionalmente, se sumaron a las 15 iniciativas o proyectos de redes inteligentes, 75 iniciativas adicionales, y se aprobó un plan de redes eléctricas inteligentes en la compañía, que está por acometerse hasta el año 2023. Hoy el plan alcanza un 55,6 por ciento de avance, eh, de proyectos, de los proyectos, uno de los cuales es el que expondremos a continuación, eh, para ustedes. Hay que recordar en todo esto que, eh, existe un alineamiento empresarial, eh, y un alineamiento nacional en torno a las tecnologías, ¿verdad? No son un fin en sí mismo, sino que buscan poder, eh, contribuir con la sociedad y con el desarrollo empresarial. Entonces, el, las funcionalidades de redes inteligentes, pues, están alineadas con las estrategias nacionales, tanto del, del plan de redes eléctricas inteligentes, de, a nivel nacional, que fue aprobado este año, y como con los planes de descarbonización, de movilidad eléctrica, de vehículos eléctricos, con el plan de desarrollo, eh, social, ¿verdad? De la empresa, del país, perdón. Y también con el plan nacional de energía. Eh, adicionalmente, los impulsores de redes inteligentes son estos cinco que están acá abajo, ¿verdad? Tienen que ver con la mejora financiera, la reducción de pérdidas, la mejora del servicio al cliente, eh, habilitar oportunidades de negocio. Están alineadas con el indicador, eh, y la estrategia empresarial, la perspectiva de procesos internos, con el objetivo de optimizar los procesos internos mediante la modernización y transformación digital, siendo que entonces el avance de los proyectos suma al avance de la estrategia empresarial y del país también. Ahora, para acometer esos proyectos, eh, no solamente estamos hablando de tecnología, es importante que exista planificación y gestión, y para ello hemos trabajado en un modelo de gestión y gobernanza con diferentes equipos de diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos, eh, un comité ejecutivo de redes inteligentes, quien aprueba los lineamientos y las, eh, eh, los brinda los recursos. Tenemos un equipo implementador que administra los proyectos y que es el facilitador entre los ejecutores en, en planta, en campo, ¿verdad? Y en oficinas, y, eh, el enlace con el comité ejecutivo, con el comité técnico, que es un comité de expertos asesor. Y por último, y no menos importante, sino quienes desarrollen el trabajo son las células de trabajo, que son equipos matriciales de diferentes dependencias, que en conjunto rompemos las barreras, los hilos que existían antes, y empezamos a trabajar con equipos, eh, para acometer el segundo eje, que es planeamiento, que es, se refiere a los 90 proyectos, que, eh, de los cuales, eh, llevamos el 55.6 por ciento de avance, eh, y que buscan desarrollar capacidades, eh, en la organización, eh, para acometer los drivers de redes inteligentes, y la estrategia empresarial. Eh, y por último, el tercer eje, es, eh, que hemos, eh, siempre buscado la opción de mejores prácticas, eh, no solo nacionales, sino, eh, 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 digamos, externas. Y es así como, eh, la NIS de Estados Unidos, la IEC, eh, ANSI y otras, eh, eh, entes de, eh, de referenciamiento y estándares, eh, nos han servido como fuente para alimentar la toma de decisiones. Esta gestión del plan, como les comenté, alcanza un 55.69 por ciento, eh, y, bueno, el desempeño de los planes ha sido bueno durante los dos primeros años, eh, aumenta, digamos, avanzando más de un 20 por ciento por año, eh, para llegar a la meta de este año de un 60 por ciento, del cual tenemos ya un 92 de avance, un 92 por ciento de avance para llegar a la meta. Y esperaríamos cumplir el 100 por ciento al año 2023. Ahora, hablando con más detalles sobre el proyecto de digitalización, aquí les voy a mencionar, eh, sobre el alcance y los detalles de los componentes de este proyecto. Sobre el proyecto y las generalidades, bueno, es importante recordar que, como lo dije en la primera filmina, la compañía tiene cinco sucursales, eh, luego de un estudio de priorización, eh, se seleccionó a las sucursales Cazú para digitalizarla completamente, digitalizar los consumos. Y, eh, los clientes meta fueron los clientes residenciales y comerciales en demanda, es decir, los ciclos de energía. Eh, la cantidad de servicios digitalizados ronda los 113 mil, eh, medidores en campo. Y los componentes principales de este proyecto, además de los medidores, pues, eh, tenemos la red de infocomunicaciones para el despliegue de tecnologías de este tipo, una arquitectura de TI y un bus de integración que permite, eh, la confluencia de los sistemas, eh, para el uso de datos y la conformación de un equipo humano especializado para el desarrollo de las funciones, eh, en torno a la medición inteligente, ¿verdad? Ahora, sobre el equipo, podemos decir que tenemos medidores inteligentes con una precisión de 0.5 por ciento, con una capacidad de conexión y desconexión hasta 200 amperios, con, eh, una banda de comunicación en 900 megahertz a través de colectores y luego de la red de comunicaciones que llega hasta la empresa en diferentes, eh, formas, ¿verdad? Físicas e inalámbricas. Eh, también podemos mencionar que el Frequency Hopping Split Spectrum es una modulación de la información para, eh, darle seguridad en el trasiego de los datos y encriptación de 128 bits, eh, sobre, eh, la información. También es importante mencionar que estos medidores tienen aseguramiento metrológico y, eh, pasan por un proceso de calibración acreditada. Ahora, eh, como ustedes, eh, pudieron escuchar, tenemos un pool de 90 iniciativas. Esas iniciativas han permitido alineadas lograr los resultados que les vamos a demostrar a continuación, los beneficios de la digitalización de las sucursales CASU. Eh, en primera instancia es importante recordar que la compañía, eh, fue una de las primeras empresas en 2004 en utilizar la tecnología AMR de medición de cerca de 12.000 medidores para traer datos desde el campo, ¿verdad? Como prueba de la tecnología a distancia. Eh, también en 2011 empezaron a, a los primeros, eh, pruebas de conexión y desconexión a distancia a un parque de medidores AMI como cerca de los mil puntos para, eh, 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 a estudiar los, eh, 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 los temas operativos asociados a la, a la, a la función de desconexión. Y luego en 2014, pues, inició el proceso de coordinación de redes eléctricas inteligentes, como les dije, con un, una serie de análisis y diagnósticos para medir el nivel de la madurez y también determinar cuál es el driver. Eram los que íbamos a, eh, a acometer, a desarrollar con la tecnología que estábamos, eh, en ese momento pretendiendo, eh, implementar. Ya en 2017, luego, después de esos planeamientos y estudios técnicos, empezó la implementación de diferentes, eh, proyectos e iniciativas. Eh, voy a mencionarles las más importantes alineadas al proyecto de las sucursales Cazú. Y como primero, podemos mencionar, eh, en la, la, en 2017 ya, la, el diseño de la red de comunicaciones operativas para redes eléctricas inteligentes. La integración de los sistemas de integración mediante el bus de servicios empresarial. También el diseño del proceso de análisis y decisión sobre los datos AMI, que previamente se desarrolló esta iniciativa para, eh, priorizar los datos de los medidores que íbamos a utilizar en las siguientes, en los siguientes años, en las diferentes aplicaciones. Ya en 2018, inició la implementación de la red que fue diseñada en el 17. Eh, y también, eh, se desarrolló un data warehouse para empezar a almacenar los datos que, eh, en pequeñas cantidades íbamos trayendo desde el campo de los medidores inteligentes. Eh, y también se desarrolló en las aplicaciones de, se inició el proceso de desarrollo de las aplicaciones de monitoreo de tensión y de balances de energía asociadas al data warehouse y también a los datos que decidimos traer de los medidores, ¿verdad? Y, por último, en 2018, es importante mencionar que empezamos a trabajar el modelo común de información, común de estándar, eh, propio para la organización, apropiado para la organización de las normas, eh, IS-61968, que permite la, eh, interoperabilidad y la, el lenguaje común entre los diferentes sistemas. Eh, y por último, y no menos importante, en 2018, se empezó también la planificación de la instalación masiva y el proyecto de digitalización de las sucursales Cazú, con una meta de 100 mil, más de 100 mil servicios, eh, que veremos a continuación en las siguientes filminas. En 2019, conformamos un equipo especializado, eh, que iba a atender o empezó a atender el sistema de GIDEN de los medidores, eh, para estabilizar el sistema en sus funciones y para realizar operatividad diaria, la, el monitoreo de los colectores de datos, la comunicación de los mismos, eh, la disponibilidad de información, eh, y una serie de temas operativos, eh, asociados a la medicina inteligente. Y también, en 2021, ya, más, eh, adelante, en este año, eh, hemos trabajado en la integración de los sistemas de facturación y el sistema de medición inteligente, el, el GIDEN o, 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 o sistema cabecera de los medidores, a través del bus de servicios empresarial para la función o el caso de uso de corte y desconexión automática de los servicios, eh, cuando ya tienen, eh, falta de falta de pago de la factura, eh, digamos, un servicio o un caso de uso, eh, que ha sido muy importante y ha dado unos resultados importantes también. Ahora, toda esta, eh, serie de, de proyectos nos ha permitido, eh, desarrollar esta arquitectura que les mostró a continuación, ¿verdad? Como eje principal tenemos el bus de servicios, quien es el que permite, pues la carretera que comunica los datos entre los sistemas. Luego tenemos una serie de conectores, la mayoría desarrollados en estándar SIM, que permite extraer los datos de sistemas legados como el sistema de facturación y, y otros sistemas como el sistema ADMS, donde tenemos la, el manejo de la red y la, la adquisición de datos. Tenemos la, ah, análisis avanzado de la red de distribución por medio del DMS y el OMS y que por medio del conector, eh, SIM también permite la integración del sistema AMI con el OMS para alertas de, de falta de energía o de último suspiro, como se les conoce. O permite el BTS, que es el sistema de seguimiento vehicular, indicar la posición de las cuadrillas al OMS para hacer el despacho y atención de las incidencias o averías en el sistema de distribución. O tener de la, eh, base de datos del sistema de información geográfico, de la topología y conexión entre los dispositivos de la red de distribución. La información, la información y transferirla al ADMS para manejar la operación, ya no en vista unifilar, sino en vista geográfica. Eh, todo a través de esta, eh, parte que se ve simple, pequeña, estas líneas, ¿verdad? Que simbolizan la comunicación de los sistemas, eh, con el campo, con las subestaciones, con los equipos de red y con los mediores de subestación o con los mediores inteligentes, con los sistemas. A través de una red de última tecnología, preparada para las funciones de, en este caso diseñada para la, eh, medición y el control en campo. De estos elementos que, eh, tenemos una, una estrellita, vamos a hablar con mayor detalle, siendo los que están mayormente alineados con el proyecto de digitalización de la subversal. Sin embargo, es importante que conozcan este desarrollo, eh, en cual que, con el cual cuenta la compañía, que permite ya empezar a almacenar de diferentes sistemas, información, no solo en la medición inteligente, sino en los diferentes sistemas, datos en el Data Warehouse, para hacer análisis descriptivos de la información, eh, y hacer una analítica para la toma de decisiones, ¿verdad? Sobre la red de infocomunicaciones, que es uno de los principales elementos del proyecto. Esta fue desplegada por toda la subversal, con cerca de, eh, seis, eh, o siete distritos de la subversal, que atiende la subversal Escazú. Es una red de infocomunicaciones, que se diseñó aprovechando al máximo todo lo que ya la compañía tenía desplegado en fibra óptica, revalidando su, su, o aprovechando su valor, y a través de nuevas tecnologías, aumentando su capacidad de trasiego de datos. Eh, lo que permite adicionalmente también, por el tipo de red que se desplegó, priorizar contenidos, eh, tener una alta seguridad, porque se requiere que los equipos, eh, o los componentes se matriculen en el sistema, y existan en el sistema, para poder usar la red. Eh, no solamente es con base en contraseña, u otros, eh, parámetros como estos, sino que es por base a una matrícula de cada dispositivo, y que debe ser conocida por el sistema, para poder enviar datos por ahí, o poder, eh, hacer uso de la red, ¿verdad? Entre otras características importantes de la red de infocomunicaciones, es una baja latencia, alta disponibilidad, alta seguridad, como lo mencioné, y que también incorpora el WISON como protocolo de IoT, para los, eh, despliegos futuros de tecnología de campo, eh, que nos va a permitir, eh, mucho más masivamente, y eficientemente tener datos del campo, en, eh, las bodegas de datos, para hacer análisis. Tiene dos componentes, un core MPLS a 10 gigabits, y enlaces de fibra óptica hasta el campo, que se convierte en una red, eh, que llamamos red de campo, o fan area network, a 900 MHz también, que permite una comunicación, eh, segura y eficiente, eh, redundante a fallos, ¿verdad? Por los enlaces, eh, que son en forma de anillo también, y porque los, la parte inalámbrica también busca la mejor ruta para salir, eh, ante la salida de un dispositivo. Y esto se aprovecha para comunicar los mediadores inteligentes, a través de sus colectores, o los equipos de, eh, control y protección en campo, eh, para que lleguen a la empresa distribuidora, los sistemas de la arquitectura de TIC que les mostré. Eh, por otro lado, tenemos acá, eh, el equipo de personal humano, digamos, que ha tenido la responsabilidad de estabilizar el sistema de medición inteligente, de desarrollar las funciones para que sean liberadas las funciones o casos de uso que estamos desarrollando alrededor de la tecnología, son la facturación, la conexión y desconexión integral, sistema comercial, el monitoreo de tensión y carga, los balances de energía, eh, consumo de alarmas y eventos, que estamos, eh, este año ya empezando a desarrollar y, el, eh, han colaborado con el trasiego de los datos o la traída de datos para que el departamento de planificación, eh, pueda hacer, eh, mediante algoritmos, eh, eh, de inteligencia artificial, establecer curvas típicas para clientes, para los tipos de clientes, ¿verdad? Eh, a través de los datos de los medidores. Y, por último, ya estamos por liberar nuestra app y la modernización de la agencia virtual, que permitirá a los clientes acceder a sus consumos siempre y cuando tengan un medidor inteligente, lo que les permitirá gestionar su, su energía de forma eficiente. Eh, esto permite, de, 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 con esta amplitud, pues, aprovechar al máximo la inversión realizada. Y, aquí recapitulamos que la compañía ya tiene 208 mil medidores registrados, facturando y en funcionamiento. Y, de, esos medidores se conectan a través de 252 colectores de datos que se comunican a la red que les describí hace un momento. Las efectividades que estamos, eh, manejando para el, los calendarios de lecturas son de 99,5, eh, por ciento. El, 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 con respecto a los medidores que están conectados enviando datos a la, a la empresa. A continuación, el compañero Parmenio Barrantes va a exponerle los principales beneficios de este despliegue técnico que hemos expuesto de forma resumida. Claro, está por el, por el, por el tiempo, pero esperamos, eh, les haya quedado de forma clara la implementación técnica y ahora vamos a hablar de los beneficios operativos y del cliente que hemos obtenido. Adelante, Parmenio. Eh, buenas, muy buenos días a todos. Pues, sí, la idea es comentarles los beneficios que hemos logrado con este proyecto. Pues, como ya don Jeffrey nos explicó, fue un camino largo para, para poder llegar a la instalación de estos medidores, pero vamos a hablar un poquito de, de todo el proceso, la reseña e instalación y los impactos positivos para el cliente y los beneficios que hemos cuantificado para nuestra empresa. ¿Sabes si me ayuda, don Jeffrey, con la filmina? Ok, podemos aquí ver en la reseña el proceso de instalación. Esta instalación la iniciamos el 27 de agosto del 2019 y la finalizamos el 31 de diciembre del 2020. Esto marca un hito histórico para nuestra empresa, ya que este proyecto de instalación masiva, pues, es el más grande de nuestra historia. Estos casi 113 mil medidores representan el 20% de nuestros clientes. Otro punto importante es que logramos cumplir con el cronograma inicial, aún encontrándonos en año de pandemia. Ustedes pueden ver, a partir de marzo de 2020 hasta diciembre de 2020, continuamos con nuestra instalación, continuamos con números positivos y eran los primeros meses de la pandemia. Entonces, todavía habíamos mucho desconocimiento, había temor de las personas hasta por un ingreso mínimo a su hogar, a su residencia. Entonces, fue un impacto positivo para nosotros que aún con esta situación lográramos cumplir con la instalación, con el cronograma inicial que teníamos listo desde inicios del 2019. Para realizar esta tarea se tenían aproximadamente 10 cuadrillas de trabajo laborando diariamente. En promedio, cada cuadrilla ejecutaba 40 cambios de medidor por día. Pero no solo aprovechamos el proyecto para realizar los cambios de medidor, sino que también realizábamos mantenimiento a la base de medidor, cambios de baquelitas, corrección de averías en los casos que encontrábamos averías. Los cambios de medidor los ejecutábamos tres días después de la última facturación del servicio. ¿Cuál era el objetivo de esto? Que la actualización de los datos del cambio de medidor y los saldos de lectura, la lectura y retiro contra la lectura de inicio, se pudieran analizar con tranquilidad. Con esto, el cliente no experimentara ningún problema en su facturación. Otro punto importante es que la actualización de datos era en línea. Es decir, realizábamos el cambio de medidor, ingresábamos los datos en una hangel y de inmediato en nuestro sistema comercial quedaba listos los datos actualizados del cambio de medidor. Adicionalmente, todos los días generábamos un listado con los cambios de medidor ejecutados y revisábamos que los saldos de facturación estuvieran bien, que no tuviéramos ningún problema, porque nuestra idea era que este proceso fuera transparente para el cliente y en caso que se diera cuenta, pues generarle sensaciones positivas al cliente. Si me ayuda, don Jeffrey, la próxima. Ok, vamos a hablar un poco de los impactos positivos para el cliente. De hecho, enfocamos una campaña donde, por ejemplo, primero fuimos a las municipalidades a informar a todas las comunidades los cambios que íbamos a realizar. También estuvimos participando en medios de comunicación masiva. ¿Para qué? Para que cuando llegáramos a realizar los cambios del cliente, de medidor, el cliente no tuviera ninguna duda o que estuviera informado. Adicionalmente, llevábamos notas donde explicábamos todo el proceso y todas nuestras áreas de atención virtuales y telefónicas también estaban listas para atender cualquier consulta del cliente. Los impactos positivos con los cuales enfocamos esta campaña fueron medición justa y confiable en el registro de sus consumos. En este apartado, al implementar la lectura de manera remota, nuestros clientes tienen la certeza que se elimina el error humano al momento de la toma de lectura. También tenemos la lectura automática y remota del consumo sin acudir a su domicilio. Estamos dando el plus de la seguridad del cliente. Ya que no debemos ingresar a su residencia o a su negocio para realizar la toma de la lectura. La atención automática de fallas en el suministro y atención más oportuna para su restablecimiento. Por medio de los mensajes que emiten los equipos de medición o las alertas, podemos localizar de una manera mucho más expedita la ubicación de la avería y con esto atender y corregir mucho más rápido la situación. Tenemos la reconexión inmediata del suministro de energía al cancelar sus facturas pendientes. Entonces, en esta zona de la sucursal Escazú, la cual pues con este proyecto se convierte en la primera sucursal inteligente de Costa Rica, nuestros clientes pasaron de tener su servicio reconectado cuatro horas después del pago a tenerlo ahora cinco minutos después de realizada la cancelación del pendiente. Y como bien lo explicaban, ya fue hace unos minutos, la información precisa acerca del consumo de energía que permite su administración y control. Vamos a implementar por medio del app de CNFL para que los clientes que tengan medidores inteligentes instalados puedan monitorear su consumo diario, semanal, y con esto podrán analizar y tomar decisiones en busca de lograr ser más eficientes en el consumo de energía. Ok, vamos a hablar un poco de los beneficios cuantitativos, ¿verdad? O sea, ya lo logramos pues tener ahí, les dimos un seguimiento desde el momento que iniciamos el proyecto hasta el mes de junio. Entonces, todas las estadísticas que vamos a ver son con corte ya al mes de junio de 2021. Por ejemplo, el primer dato, con los cambios de medidor tuvimos una oportunidad que es única para una empresa y es revisar todos los servicios, porque en el momento en que ejecutábamos el cambio de medidor, pues teníamos que abrir, retirar un medidor, ver la base y todo este tipo de situaciones. Entonces, gracias a esto, logramos detectar y normalizar 1,564 ilícitos. Posterior a la detección y a la normalización de estos ilícitos, realizamos un análisis de facturación de estos clientes en las facturaciones posteriores a la detección del ilícito y el promedio de consumo de cada uno de estos clientes aumentó en 71 kilovatios hora. Esto equivale, con la tarifa que tenemos actualmente en CNFL, a 10 dólares con 85 centavos por mes. Al mes de junio, esta normalización nos ha generado un ingreso a nuestra empresa de 311,270 dólares. Ok, tenemos el aumento aproximado de las ventas registradas por los medidores nuevos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en las sucursales Cazú, cuando realizamos los cambios de medidor, teníamos 601 medidores que, por su antigüedad, tenían un 93.80 de precisión. ¿Qué significa? Que no estaban registrando un 6% del consumo aproximadamente de estos servicios. Y teníamos 39.199 equipos de medición con una precisión del 98%. Todos los medidores que instalamos en este proyecto, que valga la pena comentarles, son todos de puerto y reconexión remota, tienen una precisión del 99.50. Entonces, la CNFL ha registrado un aumento en la exactitud de la facturación que impacta positivamente nuestras ventas a junio por un total de 785 mil dólares. El costo evitado por el pago de lecturas contratada, pues el servicio de lectura, nosotros lo teníamos contratado a una empresa. Por cada lectura mensual que nos estaba tomando esta empresa, nosotros le pagábamos 0.16 centavos de dólar. A partir de septiembre de 2020, cuando ya teníamos una cantidad fuerte y robusta de medidores instalados y aún no habíamos terminado el proyecto, la supursal Escazú toma la decisión de iniciar con la lectura remota. Entonces, esto nos está generando un costo evitado mensual de 17.500 dólares. Y al CR, el mes de junio, hemos dejado de pagar 160 mil dólares por el servicio de lectura de estos casi 113 mil equipos de medición. Esta diapositiva es muy, muy bonita y explica el éxito de la puerta y reconexión remota, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en el gráfico superior podemos observar que las desconexiones remotas se ejecutadas a partir de noviembre de 2020. En noviembre de 2020, fue que nosotros iniciamos, también en la supursal Escazú, ya con la desconexión y reconexión remota. Como se puede notar, los dos primeros meses fueron de prueba y a partir de enero de 2021 iniciamos la ejecución de desconexiones remotas masivas, con lo cual ya hemos realizado 77 mil 66 acciones de desconexión remota, lo cual si comparamos con el gráfico inferior que detalla las desconexiones de las cinco sucursales de las NFL en el año 2019, que totalizan 125 mil 641, podemos notar que en ocho meses con solo una sucursal, ya hemos llegado al 61.34% de todo lo que desconectamos en la empresa en 2019 y también podemos notar que en los primeros cinco meses se sobrepasó la cantidad de las conexiones de cada una de las sucursales de todo un año. Aumento en la recuperación de la morosidad. La CNFL, antes de las desconexiones remotas, estaba recuperando en promedio entre un 80% a un 85% de lo gestionado. Lógicamente la cantidad de desconexiones que generábamos y ejecutábamos diariamente es muchísimo menor porque no teníamos la capacidad operativa para llegar a todos los clientes. De hecho, teníamos una capacidad operativa, por ejemplo, para llegarle al 20-25% de la gente que calificaba para tener una desconexión. A partir del inicio de las desconexiones remotas, hemos logrado un promedio de recuperación del 93%. Para que tengan una idea, en estos ocho meses hemos gestionado 4 millones 535 mil dólares, de los cuales hemos recuperado 4 millones 213 mil. Anteriormente, con las desconexiones en el terreno, por ejemplo, en 2019, el mes de julio fue el año donde realizamos una mayor recuperación mensual y lo que recaudamos esa vez con desconexiones y reconexiones en el terreno fueron 259 mil dólares. Y en el año 2020, fue por 291 mil dólares en el mes de junio, el máximo o el top de ingresos por desconexiones y reconexiones. Mientras que ahora, con esta herramienta, estamos recuperando mensualmente un promedio de 604 mil dólares, que es casi que el doble de lo que recuperábamos en nuestro mejor mes. Además, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los meses de enero y febrero fueron súper importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque en estos meses le llegamos a los clientes que tenían dos o tres facturas pendientes por el hecho de que antes no teníamos la posibilidad de llegarle al 100% de nuestra zona servida. Entonces, acá, durante estos dos meses, que fueron bastante fuertes en la cantidad de desconexiones y reconexiones, logramos recuperar pendiente pues antiguo de la empresa y con esto ir normalizando el flujo de caja de las sucursales casu. Ok, esto es el costo evitado de contrataciones de desconexiones y reconexiones. Antes de iniciar las desconexiones y reconexiones remotas, como les explicaba anteriormente, porque no teníamos la capacidad de llegar al 100% de los clientes que tenían alguna facturación pendiente, nosotros lo que desconectábamos mensualmente en promedio eran 1,494 servicios y de esos 1,494 reconectábamos 1,442. Ese era nuestro promedio mensual. Es decir, si por ejemplo multiplicamos esto por los ocho meses en los que ya tenemos la herramienta de desconexión y reconexión remota, la capacidad operativa de desconectar que habríamos tenido sería de 11,952 servicios y reconectar 11,541. Ahora, si revisamos los números de las desconexiones y reconexiones remotas de los ocho meses que tenemos en el CNFL gestionando nuestro pendiente con esta herramienta tecnológica, en caso de que no hubiéramos contado con esta facilidad, tendríamos que haber contratado a empresas particulares para que ejecutaran 65,114 desconexiones y 62,873 reconexiones. Cada una de estas acciones en el mercado costarricense en promedio tiene un valor de 8,45 dólares. Así que si totalizamos los costos evitados serían 550,000 dólares por desconexiones, 531,000 dólares por reconexiones y un costo evitado en todo el proceso de 1,081,000 dólares para las CNFL por estos procesos. Este beneficio que es la disminución en tiempo promedio de reconexión es bastante interesante porque hablamos primero de la satisfacción del cliente. El cliente está contento porque ya no tiene que esperar 4 horas después de su pago para la reconexión del servicio sino que prácticamente muchos 5 minutos después del pago ya tiene su servicio restablecido. Pero también estamos generando un nuevo ingreso para la empresa. ¿Por qué? Porque al disminuir este periodo de tiempo teniendo los promedios de consumo que tienen nuestros clientes residenciales pues hemos notado que cada uno de estos clientes ahora nos está consumiendo 1.66 kilovatios hora en estas 4 horas que anteriormente no consumían porque estaban sin servicio. Y si cuantificamos este ingreso pues al mes de junio estamos hablando de que tenemos un ingreso nuevo de 13.238 dólares para la empresa que pues anteriormente no existía. El tema ambiental para nosotros es súper importante y pues bueno este proyecto ha sido de gran beneficio en temas ambientales de noviembre de 2020 a 1.2021 la no ejecución de desconexiones y reconexiones ha generado evitar el desplazamiento de cuadrillas por un total de 90.888 kilómetros que esto equivale a la generación a la no generación más bien de 55.69 toneladas de CO2 aparte de esto por ejemplo que aquí no lo tenemos cuantificado pero que es importante comentarlo la empresa ahora los cambios de tarifa a nivel de medidores y todo esto también los está generando de manera remota lo cual también es un impacto positivo para la cuota ambiental que tenemos que aportar como empresa y bueno por último a nivel de beneficios es un beneficio que nos impactó bastante y es la disminución del pendiente en este cuadro tenemos el detalle primero de la cantidad de facturas en octubre de 2020 que fue el último mes donde en CNFL solo ejecutábamos desconexiones en terreno al cerrar este mes teníamos 46.200 facturas vencidas pendientes de pago ahora como pueden ver al cerrar el mes de junio de 2021 podemos notar que solo tenemos 16.793 facturas pendientes de pago en las sucursales Cazú lo cual representa una disminución de prácticamente 30.000 facturas con 29.467 y además de esto muy importante está ingresando casi un millón y medio de dólares mensuales a nuestra empresa de una manera más rápida y lo cual considero que es un dato bastante importante porque con estos ingresos pues nuestra empresa puede realizar proyecciones financieras y cumplir obligaciones financieras de una manera muchísimo más ágil y esta filmina para cerrar muestra algunos otros beneficios no solamente en las sucursales Cazú como mencionamos en la primera etapa de la presentación hicimos un proceso de análisis y decisión de datos y desarrollamos algunas aplicaciones sobre los datos AMI y que permiten tener algunos otros beneficios que les comentamos en esta filmina entonces durante el 2020 y 2021 por ejemplo podríamos mencionar que en el 2020 en el área servida se tuvieron algunos beneficios por ejemplo 30 monitoreos automáticos de pérdidas de energía permanentes en zonas que fueron intervenidas permitiendo vigilar cómo se comportan esas zonas después de la intervención y decidirse hay que ir de nuevo si las pérdidas tienen un valor superior al que vemos como deseable también en el tema como lo mencionó Parmenio de reconfiguración de medidores por ejemplo para el cambio de tarifa residencial a tarifa residencial horaria se hicieron no se hicieron 9.957 visitas a campo para reconfigurar los medidores sino que se hizo de forma remota entonces esto es un beneficio operativo también en tiempo para el cliente tener el cambio de tarifa se aumentaron las correcciones adicionales en calidad de la energía en 141 intervenciones que permitieron mapearse y dirigirse a través del sistema de monitoreo de tensión desarrollado por la empresa en base a los datos que seleccionamos y también en calidad de la energía se generaron 20 estudios de ingeniería adicionales por el estudio de los datos de los medidores inteligentes para mejorar la red y mejorar la tensión con que llega la energía a los hogares por otro lado en las sucursales Cazú no solamente los beneficios que mencionó Parmenio sino que se hicieron 1390 se dejaron de hacer 1390 visitas para verificar lecturas que tal vez cuando se tomaba el dato de forma manual podría haber algún error a la hora de integrar el dato en la HADGEL o trasladarlo al sistema entonces no se tuvieron que realizar estas visitas también se hicieron se dejaron de hacer 87 mil órdenes de desconexión y reconexión ¿verdad? por hacerlo de forma remota y se disminuyeron estudios de solicitud de estudios de consumo de los clientes en aproximadamente para el año 2020 una solo para las cursales Cazú de menos 450 estudios porque el cliente ya era atendido inmediatamente y podía en la ventanilla aclarar sus dudas de por qué el consumo había sido tan elevado siendo que se le podía presentar los datos inmediatamente y no tenemos que generar una orden para ir a verificar datos en campo entonces estos son algunos otros beneficios que queríamos mencionarles que son importantes ¿verdad? y que suman a los beneficios de la digitalización de la sucursal Escazú les agradecemos el poder compartir con ustedes esta presentación y quedamos atentos a cualquier consulta muchas gracias muchísimas gracias Jeffrey y Palmedio por sus por sus aportes definitivamente felicitarlos también por el avance en este proyecto que sin duda contribuye a la sostenibilidad de la empresa y a dar un mejor servicio tal vez los invitaría a todos los que han realizado una presentación tanto a los compañeros de la empresa de servicios públicos de Heredia como a del sur de El Salvador a ES El Salvador y a CNFL porque lo que sigue ahora es un conversatorio en el cual plantearemos una serie de preguntas de hecho también trataremos de dar respuestas a algunas de las preguntas ya planteadas en el chat y la idea es que podamos compartir un poco el conocimiento entre todos entonces me gustaría tal vez iniciar yo con una pregunta de cara digamos a lo que es uno de los objetivos o es son varios de los objetivos que tienen sin duda el desarrollar proyectos hacia la innovación entonces la primera pregunta tal vez se la plantearía en el orden que estuvieron primero a la empresa de servicios públicos de Heredia luego a del sur luego a ES y finalmente a CNFL si nos pueden contestar rápidamente cuál es desde su óptica la mejora que ustedes tuvieron de cara al cliente y cuál es la mejora que ustedes tuvieron de cara a la mejora en el servicio y para la empresa entonces les cedería la palabra como les digo a los compañeros de la empresa de servicios públicos de Heredia para que nos den esa visión de cómo aporta la digitalización a la mejora de cara al cliente y la mejora de cara al servicio y a la empresa adelante por favor Francisco no sé si Lilo o Marco quieran aportar algo también si bueno las conozco si si estará acá doña Lili y Marco si todavía nos están escuchando aquí estoy ok perdón Lili no sé si gusta responder adelante Frank yo te complemento ok sí bueno personalmente creo que de cara al cliente es brindarle un servicio más rápido más seguro más más adecuado lo que los clientes hoy en día nos están exigiendo verdad que es información sumamente rápida información tenerla siempre a mano y que ellos puedan hoy en día tenemos clientes sumamente informados verdad entonces ellos ellos ya no están satisfechos con simplemente tener una lectura a inicio del periodo y una lectura al final del periodo y decir bueno les cobramos X cantidad y listo ellos ahora ya quieren tener toda esa información y comenzar a revisar cómo se distribuyó este consumo durante durante los meses durante el mes entonces yo creo que es el tener clientes más el darle oportunidad a los clientes que estén más informados que ellos puedan tomar sus decisiones y que sean parte de todo lo que nosotros de la red eléctrica como tal verdad que ellos sean consumidores mucho más activos yo creo que es el beneficio más importante que le hemos dado en cuanto a la empresa es eliminar costos ser más eficientes trabajar de una mejor manera tomar mejores decisiones poder establecer sistemas completamente automatizados mediante inteligencia artificial como hablaban los compañeros y ir a eso ir a ese camino a esa transformación digital que tanto lo necesitan las empresas y establecer mejores mejores decisiones yo creo que algo que los clientes valoran mucho es la rapidez porque actualmente todo lo tenemos a un clic de distancia literalmente entonces por ejemplo algo que ha afectado bastante bueno ha traído consecuencias positivas ha sido en la parte de reconexión remota porque pues en muchas de las ocasiones cuando ocurren cortas no voy a decir que en todas pero en muchas es porque el cliente olvidó pagar un recibo y obviamente cuando le falta la energía pues ellos quieren pagar y que inmediatamente se les reconecte entonces esto ha sido por ejemplo un beneficio específico en esos casos donde el cliente pues se sorprende verdad porque lo más que se dura en reconectar después de que el cliente paga son 15 minutos entonces esto ha sido un beneficio tangible incluso para los procesos internos nuestros también tener más información disponible y poder interpretarla ha tenido un impacto muy positivo en muchos procesos internos de la parte comercial muchísimas gracias a ambos por ese aporte ahora le pediría a los compañeros de del sur tanto a Andrea como a Rolando si nos cuentan también cuál ha sido desde su óptica la principal mejora que han tenido de cara al cliente y de cara a los servicios y la empresa adelante por favor con gusto como del sur al menos en los proyectos que expusimos este día vemos que hacia el cliente la principal mejora o beneficio es que optimizamos los tiempos en el cual no se tiene disponibilidad de los transformadores por ejemplo pasamos de un modelo tradicional en el cual tienen que hacerse N mantenimientos por política podríamos decir a lo largo del año cuando pasamos a un mantenimiento basado en la condición en tiempo real de cada uno de los transformadores que se van abordando año con año eso pues reduce esos tiempos en los cuales los clientes pueden verse sin servicio o en los cuales al recuperar con otra subestación puede verse afectada la calidad del voltaje ese es a nivel de clientes con respecto a la empresa en la misma línea que comentaban los colegas previamente pues siempre estamos con el enfoque de mejorar procesos reducir tiempos y recursos dedicados a ciertas actividades que con la digitalización pues se puede tener como mencionaban a un clic esa información y sobre todo poder tomar decisión al menos en esa línea es lo que vemos nosotros los beneficios no muchísimas gracias sin duda vamos viendo puntos en común y eso es principalmente lo que queremos tener claro con este avance en la digitalización de igual forma le pediría su aporte a los compañeros de AES El Salvador tanto a Carlos Rodríguez como a Fedor Tobar en la pregunta cómo ha mejorado este desarrollo de cara al cliente y de cara a los servicios y hacia la empresa adelante por favor si José Mario contestando la pregunta la digitalización es como como lo mencionamos en nuestra presentación es un factor clave de éxito para todo todo el tema de la transformación digital y donde el cliente es nuestro centro como como negocio entonces consideramos que tiene muchos beneficios para el cliente puedo citar algunos concuerdo con varios de los que han comentado los compañeros pero considero que la digitalización permite establecer una relación comercial que va más allá de la facturación de la energía de la facturación del electrón porque a través de la digitalización podemos mejorar esa experiencia la interacción en doble vía que yo mencioné con los clientes también ponemos al servicio de los mismos productos y servicios valga la redundancia de valor agregado que sirvan para beneficio propio del cliente como temas de eficiencia energética control de consumos nuevos equipos eficientes tanto para el cemento industrial como para el cemento residencial toda la integración de lo que son los HAN Area Network que son dispositivos para control de consumos que se usan en países de primer mundo considero que eso viene a abonar en gran parte esa satisfacción para el cliente por otra parte la eficiencia de los procesos de los procesos que como empresas distribuidoras o prestadoras de servicios hacemos todo el tema de conexionado online o en tiempo real obtención de información en tiempo real que permite lógico que que el servicio que nosotros prestamos sea más eficiente y logremos alcanzar esa calidad de servicio que tanto promulgamos y por otra parte con una red con información logramos transformar o hacer más inteligente la red con la finalidad de que el servicio obtener una red más resiliente más robusta más ágil más inteligente y el servicio va a ser mucho más seguro es más seguro de cara a garantizar el fluido eléctrico constante para los clientes eso también hace parte de la satisfacción de los mismos y lógico para las distribuidoras hay también mucho beneficio relacionado al tema de eficiencia de costos incremento de ingresos seguridad en prestación del servicio calidad del servicio etcétera esa sería mi participación perfecto les agradezco por por ir sumando cada vez más este ventajas y sin duda este ese tema de mejorar la experiencia del cliente es fundamental de cara a todo lo que estamos viviendo y a lo que el cliente nos exige el día de hoy finalmente le pediría a los compañeros de CNFL su aporte sobre esta pregunta tanto a Jeffrey como a Parmenio en el tema de cómo es la mejora del servicio de cara al cliente y de cara al servicio y hacia la empresa adelante por favor gracias José Mario bueno mi opinión personal al respecto es bueno y lo hemos evidenciado con con los números que les hemos mostrado pero bueno principalmente el cliente el cliente por el por el la rapidez con que la información viaja ahora en el entorno el cliente espera lo mismo de la energía entonces ya el tema de que lo reconectemos en cinco minutos va con va con la expectativa del cliente el cliente ya no puede esperar horas para que lo reconecten el servicio entonces esa expectativa el cumplir esa expectativa es uno de los beneficios para el cliente ahora también el darle un valor agregado sobre la información que puede gestionar es importante ¿verdad? que tenga acceso a lo a lo que ha consumido para que pueda gestionar su energía es otro otra expectativa que creo que el cliente tiene y que estamos en aras de cumplir aquí con el proyecto también la atención en la oficina ¿verdad? si no podemos hacerlo de forma virtual a través de la agencia donde ya va a poder ser ver esos datos y la persona se moviliza a la agencia en la frontal de atención puede enseñarle los datos explicarle qué pudo haber sucedido atender la consulta inmediatamente y no tener que esperar como antes un proceso de estudio de consumos en un periodo de tiempo donde el cliente quiere todo inmediatamente ya entonces esta era de la información esto es lo que lo que nos está pidiendo y esto es lo que estamos haciendo para poder cumplir esa expectativa adicionalmente bueno al integrar todos estos proyectos creo que se logran beneficios económicos en desarrollarlos con una forma más eficiente y entonces también el que el cliente no se le aumente la tarifa por desalineamiento de inversiones creo que es un beneficio que está percibiendo también desde el punto de vista de la empresa pues ya mostramos muchos beneficios en el flujo de caja de la organización ¿verdad? de la optimización de los procesos también pero ahora en la era de la información que los datos no solamente ya rompan rompan lo que llamábamos silos ¿verdad? el dato de facturación o el dato del medidor ya no es un tema comercial es un tema empresarial se utiliza en planificación se utiliza en operación se utiliza en comercialización en facturación en servicio al cliente entonces el romper esos silos y que la información viaje eso es un beneficio empresarial esto también ha despertado otras cosas necesarias como el gobierno o la gestión de los datos y el gobierno de los datos ¿verdad? que debe ir a acompañar todos los procesos de digitalización pues debemos cerciorarnos de su seguridad de su disponibilidad de su calidad de su veracidad para que las decisiones que se tomen tanto el cliente como la empresa sean en base a datos reales entonces yo podría decir que los procesos empresariales económicamente los hemos mostrado y hay otros cualitativos como los que les mencioné donde rompemos barreras trabajamos en equipo y la inversión en tecnología no solamente es de una dependencia o una parte de la empresa sino que empieza a ser transversal ese sería mi aporte perfecto muchísimas gracias a todos en resumen puedo decirles de acuerdo a las ideas que he tomado que sin duda la digitalización se ha convertido en un beneficio empresarial que es rentable que mejora el flujo de caja que mejora los costos la eficiencia de las empresas y que es parte de la clave del éxito sin duda nos ayuda también a que esa expectativa del cliente en cuanto a velocidad de información cada vez se vea digamos lleguemos a a completar mejorando la experiencia de cara a que el cliente siga manteniendo digamos esa fidelidad con cada una de nuestras empresas entonces eso es un poco el resumen que puedo hacer de esta primera pregunta continuando con las preguntas pero invirtiendo un poco el orden tal vez aquí les diría primero la palabra CNFL luego AES finalmente siguiendo con Del Sur y terminando con la empresa de servicios públicos de Heredia uno no solo aprende cuando el proyecto le sale bien siempre tiene un reto que superar y estos proyectos definitivamente tienen un reto importante que ustedes ya han logrado superar un reto tanto interno como externo nos gustaría que nos cuenten cuál fue ese principal reto interno que lograron superar así como ese reto externo que también han logrado superar entonces empezaría cediéndole la palabra a CNFL Costa Rica para que nos cuente cuáles fueron esos retos que ya superaron y de los cuales sin les dejo un buen aspecto de digitalización adelante por favor gracias creo que el trabajo en equipo el romper los hilos de la información y de los procesos fue un reto sigue siendo un reto todavía el cambio cultural de la organización es un reto que se está gestionando y los resultados se ven con con las implementaciones ¿verdad? creo que otro reto importante es que la tecnología debe implementarse para solucionar los problemas no es un fin en sí mismo creo que en la compañía hemos tratado de varias formas de que esto sea así otro reto importante es el costo de estas tecnologías ¿verdad? tenemos que tener un estudio de costo-beneficio para el cliente para la empresa de acometer estas tecnologías y que aporten a los procesos y a lo mejor al servicio entonces para poder realizar las inversiones sin que afecte las tarifas de una forma abrupta entonces es un equilibrio entre la implementación de tecnología y lo que el cliente requiere entonces creo que ese es un reto importante que con un análisis detallado podemos tomar las decisiones para la escala de los proyectos ¿verdad? si en base a los retos de los retos creo que eso sería lo que podría mencionar y tal vez la otra parte de la pregunta no la tenía tan clara no, no perfecto Jeffrey tal vez nada más era dividir los retos entre internos y externos pero ya no viste una combinación de ambos entonces de acuerdo con la respuesta tal vez sería la palabra en este momento a los compañeros de AES para que nos cuenten desde su óptica cuáles fueron esos retos internos y externos que ya superaron y de los cuales aprendieron bastante en el camino adelante sí bueno me voy a permitir por responder y quizás ahí Roberto tú complementas con lo que consideres oportuno yo creo que el principal reto de introducir una herramienta de inteligencia artificial en nuestro negocio fue romper los paradigmas que internamente se tienen tanto para el recurso humano por parte del recurso humano como dentro de los procesos mismos entonces nos tocó customizar esa 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 herramienta adoptarla y apropiarnos de ella aprender a a a cómo en un tiempo determinado se podría ganar la experiencia y la madurez de la misma para conseguir los resultados ¿no? algunas veces nosotros hacemos apuestas aceleradas porque tenemos retos y tenemos indicadores que cumplir y muchas veces no nos damos el tiempo ¿no? de seguir tuneando porque a la primera los proyectos siempre como lo menciona José Mario nunca salen a la primera siempre hay bemoles o barreras que se tienen que vencer para que al final se obtengan los beneficios que desde un principio se planificaron y se programaron entonces yo creo que introducir herramientas de inteligencia artificial conllevan de de mucho trabajo conllevan de paciencia también para el recurso y de la y de la y de la customización la adopción de esa herramienta dentro del proceso hablo yo específicamente del cuando me refiero a procesos a nuestro ciclo comercial ¿no? cómo la herramienta fue introducida dentro de nuestros procedimientos para llevar a cabo actividades de inspecciones de de selección de órdenes de servicio de de retroalimentación para para medir efectividades de de lo que la misma estaba aportando y comparando también contra lo que tradicionalmente se tenía ¿no? para para poder decir ok estoy este es mi punto de partida mi línea base como la la hemos denominado y y con respeto esta línea base que era lo que tradicionalmente obteníamos a nivel de efectividades de eficiencia de los procesos este ir tuneando la herramienta para superar esa línea base y alcanzar un techo que se había puesto como objetivo la otra barrera importante es que todo este tema de la de la transformación digital conlleva ¿no? de 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 mejor preparación de mejores perfiles de profesionales que 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 contribuyen ¿no? a a a la explotación de todo este tipo de herramientas y eso se obtiene con estudios ¿no? entonces eso fue una de las barreras externas por así decirla que hemos nosotros tratado de manejar en conjunto con las universidades que que forman a profesionales como como lo mencioné en la presentación científicos de datos estadistas que tienen la 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 capacidad y el perfil requerido para para el tipo de herramienta que se está poniendo en marcha ¿no? entonces creo que ese es otro de los de los retos y barreras a vencer la consecución de ese personal experto la capacitación del personal para el uso apropiado de la herramienta y como lo mencionó el compañero anterior también el el medir ¿no? el retorno de la inversión porque como bien lo sabemos la tecnología cuesta y y la apuesta también es este hacia que todo lo que invirtamos realmente retorne ¿no? en beneficios para el cliente principalmente y también para la distribuidora no sé Roberto Carlos si hay algo más que quieras aportar si no ese sería nuestro aporte si solamente un comentario considero de que uno de los elementos claves es la cultura del cambio tradicionalmente nuestras empresas son empresas muy antiguas con más de 100 años de fundación y muchas veces la necesidad de administrar la información la calidad de la información no se era no era una prioridad bajo todo esto de la transformación digital la utilización de nuevas herramientas la gestión de la calidad de la información forma parte vital para el éxito de cualquier iniciativa que se quiera llevar a cabo creo de que administrar a partir de la información disponible y a partir de criterios netamente objetivos reduciendo toda la subjetividad de las antiguas formas o de las formas tradicionales de hacer las cosas considero que es uno de los retos más significativos a superar por cualquier iniciativa que quiera llevarse a cabo perfecto les agradezco por ese aporte sin duda vamos sumando algunos de los retos y al final les resumo un poco las ideas que nos han dado seguidamente les daría nuevamente la palabra a los compañeros de del sur tanto a Rolando como a Andrea para que nos complementen cuáles son esos retos que lograron superar tanto interno como externo al implementar este proyecto adelante por favor gracias bueno para nosotros quizás de los retos quizás el principal y primero que se nos viene a la mente es el de la pandemia porque definitivamente que el proyecto requiere la presencia de de los proveedores en nuestras instalaciones y como el proyecto inicialmente estaba programado para iniciar en 2020 que que inició esto de la pandemia pues fue un reto ver eso de la apertura de los aeropuertos coordinar para que pudiéramos realizar las visitas a campo evaluar cómo estaban nuestros transformadores entonces eso quizás fue como el reto externo más grande pues luego también el confiar en la inversión porque definitivamente es la primera etapa de este tipo de proyectos así grandes y como bien decían los compañeros esto requiere definitivamente el análisis costo-beneficio donde tuvimos que ir metiendo cada una de las variables sobre qué beneficios traía y evaluarlo pues económicamente y otro de los retos es la parte de la adecuación de los elementos a instalar en nuestros transformadores ya que en algunos de ellos pues las digamos que la tecnología no es la más avanzada ¿verdad? entonces para eso sí era bien importante que el proveedor pudiera venir conocer identificar qué teníamos qué se podía instalar qué se podía adecuar y lo otro es la parte de la capacitación porque como es una tecnología nueva y nuestro personal pues está acostumbrado a hacerlo a la vieja escuela ¿verdad? entonces esto de la instalación de los equipos se hizo acompañado teníamos un supervisor por parte del proveedor que al mismo tiempo que nos estaba guiando nos estaba capacitando para que pudiéramos estar aptos para instalar y mantener los equipos de monitoreo así es también creo que coincidimos todas las empresas vamos a coincidir en los temas de cultura de cambio en general como mencionaba Andrea a nivel técnico y también a nivel empresa no solamente el personal que va a realizar estos nuevos podríamos decirlo estos nuevos trabajos o parte del proceso que existía ven con recelo las inversiones sino que también muchas veces los comités que evalúan estos proyectos como mencionaban varias empresas tienen varios años de existir y varios años de hacer las cosas de una forma entonces al proponer tecnología para mejorar algún proceso pues se puede ver con recelo eso creemos que es una gran barrera interna pero vemos también de forma positiva que en todos lados se van abriendo espacios y al igual que en del sur en las demás empresas se observa eso es bastante positivo que se generen espacios para que cualquier profesional parte del proceso pueda levantar la mano y proponer una mejora sea esta basada en tecnología de hardware en inteligencia del negocio o cualquiera muchísimas gracias por ese valioso aporte también finalmente les cedo la palabra a los compañeros de la empresa servicios públicos de heredia a ver si algo se nos está quedando o si ustedes tienen algún reto interno o externo adicional que tuvieron que superar durante este proceso adelante por favor bueno si coincidimos completamente en que el principal reto interno ha sido el cambio de cultura y eso es un reto que se da por etapas por ejemplo cuando hace muchos años nosotros empezamos con el modelo de madurez de Carnegie Mellon hay otras empresas que tal vez ya traían camino recorrido nosotros no nosotros empezamos realmente con Carnegie Mellon y por ejemplo involucrar en todo ese proceso de diagnóstico a la alta dirección dentro de la empresa este fue todo un reto e incluso evidenciar la necesidad de tener la parte de redes inteligentes desde el plan estratégico de la empresa fue otro reto que de hecho eso lo logramos hasta el año pasado hasta el año 2020 y así sucesivamente en las diversas etapas del proceso hemos enfrentado ese recelo que mencionaban los compañeros de El Salvador esa resistencia por ejemplo cuando se iban a implementar las interfaces con el sistema comercial entonces el recelo era de parte de la gente de lectura y de cobranzas porque se iban a quedar sin trabajo y ahora más bien ellos están contentos porque esto les ha venido a facilitar sus labores y ahora que estamos entrando en otra etapa pues entonces ya el recelo se da en la parte de plataforma de servicios y verdad entonces es algo continuo y es algo que yo creo que va a continuar por un tiempo otro reto interno que tenemos es el manejo del Big Data yo considero que ese es el otro reto que tenemos no dejar que los datos queden ahí sino que se conviertan en información útil que venga a mejorar los procesos y que no sea un fin en sí mismo y a nivel externo quizás el principal reto que enfrentamos fue la parte de recursos al ser una empresa de servicios regulados pues sí había que presentar muy bien el proyecto ante la ARESEP y realmente la forma en que se presentó nos permitió como hacer más con lo mismo que teníamos es decir no podemos decir que las tarifas se incrementaron por la implementación de este proyecto que también era nuestro objetivo sino que usamos recursos que ya teníamos designados para la parte de medición y ahí el reto era mostrar que podíamos hacer algo diferente con los mismos recursos que teníamos y pues que nos permitieran hacerlo ese fue quizás el principal reto hay otro reto interno que yo diría que es una particularidad de la empresa de servicios públicos de Heredia que también somos una empresa compleja por la cantidad de servicios públicos que brindamos entonces cuando nosotros necesitamos recursos para un proyecto de la parte eléctrica tenemos a veces que competir ¿verdad? con otros proyectos de los otros servicios que se brindan y hacerse escuchar y hacer ver la validez de lo que se está presentando para nosotros también es parte del reto que enfrentamos particularmente con este proyecto perfecto muchísimas gracias por esos aportes entonces en resumen podría decir que los principales retos superados desde el punto de vista interno primero fue el cambio cultural el cambio paradigmas y generar esa cultura del cambio definitivamente nos hablaron de que el dato ahora tiene que ser un tema central y eso hay que hay que hay que explotarlo sin embargo esto genera oportunidades porque se están rompiendo hilos y eso hace que se abran espacios para que cualquier parte de la organización o de las empresas se pueda hacer un manejo más eficiente y salgan a algunas nuevas iniciativas que generen mayor beneficio también el otro tema que nos comentaron fue el tema del costo de la tecnología y que hay que trabajarlo muy bien porque la tecnología no debe ser un fin en sí mismo sino debe tener un propósito una orientación incluso esa orientación hay que irla ajustando de acuerdo a cómo se va implementando finalmente con los retos externos tengo que sin duda uno de los primeros es el tema regulatorio la regulación no nos da más para hacer más si no tenemos que hacer más con lo mismo que tenemos el otro tema externo que también es en parte interno es el buscar una mejor preparación de las personas un mejor perfil profesional para los nuevos retos que vienen y sin duda eso es parte de lo que podemos rescatar finalmente el último reto externo que todos tuvieron fue la pandemia parece que se logró superar de una forma adecuada y estos proyectos no se vieron tan impactados ahora continuando la idea es que interactuemos un poco con las personas que están acá por el momento seguimos teniendo 96 personas conectadas y vamos a empezar a contestar algunas preguntas de las que tenemos en el chat la primera pregunta es para los compañeros de del sur que nos consultan si nos pueden hablar un poco de cómo se hace la comunicación de esos transformadores si lo hacen por sim o por algún otro medio de comunicación entonces no sé si nos contesta Andrea o Rolando adelante por favor claro con gusto en nuestras subestaciones prácticamente el 100% de ellas poseemos enlaces principales de fibra óptica y nos basamos en la estructura de los proveedores de telefonía nacionales entonces toda la información que recopilamos en los concentradores del estado de los transformadores viene a través de ese enlace ese sería digamos el medio principal en un buen porcentaje de ellas también y vamos en crecimiento tenemos enlaces redundantes y también enlaces contingenciales que se basan en una estructura propia del sur es en base a radiofrecuencia muchas gracias por la por la respuesta Rolando no sé si quieren complementar o así estaríamos listo este la siguiente pregunta es para Francisco Redondo de la empresa de servicios públicos de Heredia y nos consultan si en análisis que hacen para procesar los datos es automático con algún software o lo hacen con el personal staff de back office de la de la empresa adelante Francisco bueno toda esta etapa de análisis ha ido como por por procesos ¿verdad? inicialmente como éramos dos o tres personas los que estábamos llevando este todo este proceso de la implementación del AMI comenzamos a ver ciertos comenzamos a obtener cierta información y comenzamos a preguntarnos ciertos detalles que ya queríamos comenzar a a entender ¿verdad? y a comprender un poquito yo bueno en lo personal yo inicié con con Power BI ese es el que estamos usando si no es automático todos los descargamos la información y la trabajamos directamente de Excel y la hacemos a Power BI pero si ya en este momento a medida que han ido avanzando las etapas del proyecto ya tenemos compañeros que están utilizando Python ya lo conocen ya lo manejan entonces ya están diseñando herramientas para ir automatizando todo este todo este proceso y también los compañeros en la parte de la gestión comercial ya están utilizando le hemos ido enseñando un poco dando las herramientas necesarias para que estén utilizando también Power BI y puedan generar dashboard para lo que es la atención de las de las de las quejas por altos consumos y para brindar la información a los clientes muchas gracias Francisco tal vez para no monopolizar el micrófono aunque la siguiente pregunta también es para vos voy a saltármela y vamos a hacerle una pregunta a par medio barrantes la pregunta dice que si los 112 mil medidores instalados desde el punto de vista de rentabilidad están apalancados por reconocimiento tarifario o cual fue el mecanismo que utilizó la empresa para hacer esa inversión bueno don José Mario efectivamente un tipo de inversión de esta si requiere ser parte de tarifas lo que nosotros logramos con esto fue que el dinero se obtuvo mediante un crédito con un organismo internacional que tiene tasas más bajas que lo que se maneja en el mercado costarricense entonces eso obviamente apalancó un poco el valor el punto importante fue que cuando se realizó una compra bastante grande de medidores el valor por unidad bajó un poco porque fue una cantidad grande y pues además de esto nosotros no realizamos un pago de digamos de todos los medidores de una sola vez sino que lo que logramos fue una negociación en la cual pagamos una cantidad determinada mensual por punto entonces esto hace que el impacto tarifario no sea tan fuerte porque se paga mensualmente y no afecta al cliente o al consumidor final esta nueva inversión de la CNFL muchísimas gracias Parmelio volvemos entonces a don Francisco con la pregunta que teníamos y es ¿qué retos se encontraron en el campo con la implementación de las comunicaciones de la red mesh? esto pensando que Costa Rica tiene una topología con mucho desnivel y eso puede generar interferencias a la banda de frecuencia que ustedes utilizaron adelante por favor Don Francisco no te escuchamos tenés el micrófono desactivado perdón adelante sí les comentaba que nosotros realizamos un estudio bastante detallado de los lugares donde íbamos a poner los colectores y los routers como medios principales de comunicación incluso en algunos momentos tuvimos que cambiar un par de de postes poner unos más altos y para que tener una mejor cobertura sin embargo una de las ventajas de nuestro proyecto es que todo funciona como un ecosistema completamente conectado entonces equipos como los sensores de línea que están a una mayor altura o los los controladores del del alumbra público que también generalmente cuentan con buena altura y con una buena línea de vista nos sirven como transporte de información entonces hay algunos mediadores que están en zonas un poco más montañosas que nos comenzaron a dar problemas de comunicación y lo que hicimos fue instalarle un par de de controladores del alumbrado público y ya nos mejoró bastante la la comunicación entonces creo que eso ha sido uno de los de los de los secretos ¿verdad? por así decirlo de de lo bien que ha funcionado nuestra red porque todos los equipos se conectan entre ellos y casi no tenemos pérdida de comunicación muchísimas gracias por ese aporte sin duda datos valiosos la siguiente pregunta no sé si es para Francisco o es para Parmenio para mí porque dice Francisco Barrantes pero para los dos aplica este y es una pregunta interesante porque dice que están pensando hacer con la tarifa prepago me imagino que es si la van a poner en funcionamiento o no entonces la pregunta más bien se las se las plantearía a los dos tanto a a SPH como a CNFL entonces Parmenio si quieres empezar vos y después Francisco adelante sí señor de acuerdo bueno comentarles que más bien esta iniciativa de prepago en CNFL ya ya no la asignaron a Jeffrey Barbientes o sea mi persona valga valga la casualidad ¿verdad? los que estamos exponiendo hoy este nosotros ya estamos en el proceso de investigación relacionado a la implementación de la tarifa por ejemplo un requisito indispensable pues como todos saben es que sean medidores de corte y reconexión remota ya tenemos pues 150 mil medidores instalados con esa característica y además todas las compras nuevas que estamos realizando es de medidores que posean este atributo pero aparte de los equipos de medición tenemos que realizar modificaciones a los sistemas comerciales contables y ya que la forma de operar esta tarifa es que es recibir un pago adelantado difiere a la forma en que se comercializa la energía eléctrica por lo menos al día de hoy en costa rica entonces tenemos que contar con una plataforma que se encargue de las recargas el manejo de los saldos de las recargas los mensajes que recibirá el cliente por ejemplo indicándole que está por acabar su saldo y nosotros tenemos la idea de que este producto sea de fácil acceso al cliente que pueda realizar sus recargas de una manera sencilla que tenga muchos puntos de pago entonces nosotros si estamos trabajando y tenemos la meta de tener este producto listo para el segundo semestre del próximo año el 2022 Muchísimas gracias Francisco no sé qué nos puedes contar vos desde el punto de vista de su empresa Sí, yo creo que la óptica y la forma en que lo vemos es sumamente similar ¿verdad? Casi que va a funcionar igual para todos independientemente de la tecnología que tengamos quizás nosotros las interrogantes que tenemos ahorita es si se va a manejar mediante el portal de clientes que dentro de las opciones que hemos estado visualizando tendríamos la oportunidad de que el mismo portal de clientes sea el que se encargue de llevar ese control de los kilowatt que se consumen los kilowatt que los clientes compran por así decirlo ¿verdad? y con antelación y que realicen la desconexión o si va a ser el mismo sistema comercial que ya tenemos ahorita utilizando es el que va a llevar la carga de todo ese de todo ese proceso pero como bueno como dice el compañero también nosotros también estamos analizando todas esas variables esperando que la autoridad reguladora ponga las tarifas y tratando de tenerlo también para el siguiente año listo muchísimas gracias la siguiente pregunta en realidad está dividida en dos partes y es para Jeffrey Barrientos de CNFL y la segunda pregunta por la cual voy a empezar que es digamos más amplia es ¿cuáles fueron este digamos si se tiene planificado seguir el proyecto con otras oficinas? y la primera pregunta es un poco más específica desde el punto de vista de la tecnología si nos puedes comentar un poco sobre los factores que terminaron hacer una implementación con medición Homewell comparativamente con otros proveedores y fabricantes ¿cuáles fueron sus ventajas? entonces Jeffrey adelante y nos contás un poco sobre ambas preguntas de acuerdo José Mario bueno la compañía está a final de este año tiene que hacer un cierre del proyecto vamos a tener 12 meses de la entrada o operación de la digitalización de las sucursales Cazú y vamos a determinar los beneficios ya reales de todo el periodo de unos 12 meses esos resultados son los que permitirán hacer el plan para la implementación en otras sucursales si deseamos y tenemos la perspectiva de crecer en otras sucursales de esta misma manera pero los resultados económicos tenemos que tenerlos bien identificados para poder hacer esa planificación entonces la respuesta es si en el futuro y depende mucho de los números que tengamos al final de los 12 meses para confirmar los valores que se supusieron en la factibilidad adelante eso te iba a decir la segunda pregunta correcto sí señor bueno nosotros en 2014 2013 2014 empezamos a probar la tecnología AMI en ese momento el laboratorio de medición realizó compras de una cantidad de medidores en 2013 fueron cerca de 115 unidades en 2014 200 unidades para ser el piloto de medición AMI teníamos AMR en este caso ya es AMI y eso las especificaciones de los laboratorios en ese momento se evaluaron el tema de los relés la seguridad y otros elementos de los medidores físicamente y que se tuviera el sistema para el manejo de los datos entonces en base a esa compra de esos medidores para el piloto fue que se empezó a conocer esa tecnología que se adquirió en 2014 y fue creciendo poco a poco hasta el 2000 podríamos decir 2018 2017 donde se adquirieron unas 4000 unidades una compra un poquito más grande de las iniciales para la operación en centros comerciales y otras otras pruebas entonces la tecnología empezó como piloto se confirmaron los beneficios de la medición inteligente podemos decir que todas las marcas tienen capacidades similares son buenas entre sí pero como la compañía ya había adquirido la marca en mención la compañía ya tenía el conocimiento del sistema de los web services de verdad para la interoperabilidad y la integración de los sistemas y lo que queríamos era apalancar la infraestructura de TI ya comprado la infraestructura de comunicaciones también desplegada y conocida y apalancar eso para tener mejores tiempos en la implementación de hecho ustedes ven que implementamos la instalación de los medidores y prácticamente inmediatamente empezamos con las pruebas de desconexión masiva eso se logró porque se apalancó el conocimiento de la plataforma entonces básicamente esas son las razones nosotros creemos que todas las tecnologías son buenas pero el diversificar sistemas tiene implicaciones de costos o sea no solamente es que voy a tener un medidor diferente sino que tengo que tener otros servidores otros sistemas operativos otras bases de datos pagar otros mantenimientos mensuales o anuales tener gente que conozca los sistemas y la compañía lo que ha querido es apalancar y exponenciar lo que ya ha adquirido y conoce entonces básicamente esas son las razones por las que hemos crecido en esta tecnología Perfecto Jeffrey la siguiente pregunta es una pregunta general porque básicamente lo que plantea es que sin duda el incorporar toda esta tecnología las redes eléctricas es de grandes beneficios pero nos preguntan que si tener estos tendidos de fibra sensores o equipos de comunicación pone en algún riesgo el tema de la resiliencia de los sistemas eléctricos ante el ocurrimiento de desastres naturales o huracanes no sé quién quién quiere complementar esto cómo lo ven ustedes o si tenemos más bien la suficiente redundancia para más bien minimizar ese efecto de que podamos tener antes un huracán o un terremoto en cuanto a la red eléctrica entonces es una pregunta general no está dirigida a nadie pero creo que su respuesta puede ser valiosa no sé quién quiere tomar la palabra así que adelante por favor si les parece vamos a aportar de nuestro lado en definitiva tal vez comenzar que no hay redes perfectas hay que aceptar eso no hay una red que ante cualquier eventualidad pues va a mantener en todo caso la resiliencia en Smart Grid hay una hay una terminología o un concepto que se llama tener redes de redes en el cual se trata de tener diferentes tipos de medios de enlace dependiendo de la importancia de lo que se quiere comunicar y obviamente también enlazado a la capacidad del costo-beneficio dependiendo de cómo sea la geografía muchas empresas pueden variar en definir cuál es el medio entre comillas perfecto para sí teniendo por ejemplo que la radiofrecuencia les dé un mayor porcentaje de disponibilidad o la fibra óptica etcétera entonces sí es una realidad que para diferentes medios de enlace hay diferentes retos y digamos de nuestra parte como del sur tenemos una red variada basándonos en el desempeño de cada una y el tipo de activo a comunicar pero es una realidad tal vez para combatir ese tipo de situaciones nos basamos mucho en lo que es la redundancia en tener diferentes medios para el mismo activo dependiendo de qué tan importante es que ese activo se mantenga comunicado al menos esa es la la visión que tenemos en el sur y tal vez no hay que ver de mal ningún tipo de enlace pueden ser enlaces celulares radiofrecuencia que sea propio de un tercero igualmente fibra óptica muchísimas gracias por el aporte más bien Rolando no sé si algún otro compañero quiera aportar un poco más sobre este tema de la residencia resiliencia perdón y la importancia de la redundancia adelante por favor tal vez un pequeño comentario nosotros bueno en nuestro país tenemos la mayor cantidad es red aérea entonces eso supone algunos retos y esos retos ante desastres naturales están más expuestas a las redes la fibra óptica puede ser se puede cortar en algún punto entonces la resiliencia yo pienso que en redes aéreas sí está es menor que con redes subterráneas como en Europa sin embargo bueno eso tiene un costo muy alto entonces tenemos redes aéreas y hay que afrontar esa realidad y como lo mencionó el compañero de AES la redundancia es un tema importante que bueno para tener una resiliencia mayor a la que podría existir por esos riesgos la redundancia viene a aumentar un poco el costo de las soluciones ¿verdad? para tener esa seguridad operativa sin embargo se pueden alcanzar niveles que permitan afrontar los sujetos del entorno sea por desastres naturales o por algún tema de choques de un vehículo contra el poste ese tipo de cosas entonces si la redundancia física ya sea por fibra o que sean enlaces que tengan dos vías ¿verdad? para regresar la información si se revienta la fibra óptica o que tengan una redundancia RF para llegar hasta la empresa distribuida y traer y controlar los equipos pero si hay buenas prácticas también porque aquí todo esto tiene que ver con también no solamente con que esté en el enlace disponible sino su capacidad de trasiego de datos y también la velocidad en que esos datos deben ser transmitidos ¿verdad? cuando estamos operando una red la operación debe ser prácticamente tiempo real entonces las operaciones de los equipos de interrupción y seccionamiento deben tener esa característica es ahí donde hay que evaluar esa característica de latencia para no utilizar medios que no sean apropiados y generen un retraso a la operación ¿verdad? hay temas como la lectura que pueden tener un retraso pero la operación no está no está no está sujeta a esa condición entonces hay buenas prácticas de la IEEE que hablan de la forma apropiada para comunicar dispositivos de campo para funciones de redes eléctricas inteligentes que deben de ser de referencia para ir en una ruta lo más resiliente posible listo muchísimas gracias continuando con las preguntas que tenemos tenemos otra y tal vez le pediría aquí a los compañeros de del sur porque es una pregunta para ellos que cuando nos contesten si pueden evitar el hacerle alusión a una marca en específico sería genial si es una marca en específico no tenemos de otra la pregunta es qué tipo de software de gestión de transformadores utilizaron para integrarlos en línea que si lo pueden indicar tal vez como les digo no le hagamos publicidad a las diferentes marcas porque hay diferentes soluciones pero si sería importante que nos den alguna luz sobre sobre esta pregunta adelante por favor hola bueno como no como no mencionar la marca no sé porque el software andrea si es marca única adelante pero de nuevo el objetivo es que siempre te valore la tecnología y no necesariamente porque ya ustedes probaron una sea la la que siempre se va a utilizar ¿verdad? adelante sí claro bueno nosotros hicimos un sondeo de mercado y definitivamente que bueno dentro del sondeo de mercado no identificamos una gran gran variedad de de proveedores al menos los que estuvieran a nuestro alcance y que nos ofertaran sin embargo lo que se buscó era un software de gestión de activos que permitieran concentrar todos los equipos que estuviéramos monitoreando y digo esto porque la mayoría lo que lo que brinda es un software que que a través del ingreso de una dirección IP se pueda acceder a cada uno de los transformadores sin embargo como la intención nuestra era mantener dentro de un solo software monitoreados todos estos equipos entonces dimos un paso más y buscamos un software como de gestión de activos ¿verdad? en nuestro caso se adquirió uno que es APM APM Edge y esto digamos que fue como el que más adecuaba a nuestros requerimientos te agradezco por la respuesta en realidad fue bastante amplia y los felicito más bien por dar ese paso en software de gestión de activos la siguiente pregunta es para los para los compañeros de la empresa servicios públicos de heredía y lo que nos dicen es que en la implementación del AMI vemos que entre los medidores que utilizaron adoptaron la solución RF con W SIM entonces no sé más bien me entendiste la pregunta o si le cedo la palabra más bien a la persona que hizo la pregunta para que la pueda hacer con mayor detalle y ampliar un poco más entonces tal vez más bien le cedería la palabra a la persona de EMSA que nos hizo la pregunta para que la pueda ampliar y pueda responderlo a cabalidad los compañeros de la empresa servicios públicos de heredía adelante por favor qué tal buenas tardes a todos si la pregunta más bien Francisco o los compañeros de la empresa pública de heredía es en relación a que vemos en que entre las marcas de los equipos que utilizaron sabemos que actualmente ellos también están implementando el protocolo WISON entonces queríamos saber si ustedes utilizaron ese protocolo que es algo abierto o se mantenieron en alguno específico para poder integrar todas las distintas marcas que tienen sí bueno actualmente el WISON no lo estamos utilizando como tal sin embargo todos los equipos que compramos en su momento colectores routers absolutamente todo son migrables a este tipo de tecnología eso sí lo dejamos ahí como como en algo previsto si creemos que bueno no soy experto en el tema en realidad si creemos que es algo que va a acelerar lo que es la este tipo la construcción de las redes verdad lo que es cuando ya las ciudades inteligentes vayan creciendo en nuestras por lo menos acá en nuestra zona de cobertura es algo que va a ayudar a que todo este proceso sea sumamente rápido y que la integración de todo lo que es el IOT se dé de una mejor manera entonces quizás no podría decirlo con seguridad pero quizás llegaría el momento en que después de hacer todos los estudios necesarios migremos o adoptemos ese tipo de tecnología WISON en toda nuestra nuestra red vale muchas gracias con gusto gracias listo y finalmente la última pregunta a menos que alguien tenga otra adicional es también para la empresa de servicios públicos de heredas y para CNFL y nos preguntan que si han pensado en implementar blockchain en alguno de estos procesos bueno quizás para seguir acá antes de darle campo a los compañeros de la CNFL lamentablemente tampoco soy muy experto en este tema sé que lo poco que sé es que el blockchain lo que nos permite es administrar un poco mejor la información que asegurarla que este que este tipo de de datos no se lleguen a perder eso es lo la impresión que tengo no sé si estoy muy muy en lo correcto muy equivocado sin embargo yo creo que con la cantidad de información y siendo el recurso más preciado que tenemos actualmente que son los datos y todo esto que está todo esto que estamos buscando por lo cual se construyó una red que tiene un precio bastante alto yo creo que sí son son tecnologías o son o son metodologías importantes que se deberían valorar y comenzar a aplicar en todo tipo de empresa porque sirve para cualquier tipo de empresa muchísimas gracias Francisco no sé los compañeros de CNFL si nos contestan si están evaluando implementar en alguno de estos procesos la tecnología de blockchain al respecto la compañía ahora solamente lo está valorando valorando algún caso de uso para la la aplicación de las certificación de los las transacciones de energía ¿verdad? es el caso de uso más utilizado o generalizado que uno escucha que se está ejecutando pero nosotros solo lo estamos valorando todavía no estamos haciendo ningún ningún desarrollo del caso de uso muchísimas gracias creo que hoy logramos no solo presentar proyectos que van en la línea de mejorar el servicio eléctrico mejorar a las empresas su sostenibilidad financiera adaptarlas al cambio cultural que requiere el cliente y una frase que me gustó fue adaptarnos a la velocidad que requiere y necesita el cliente ahora cada vez un cliente más informado un cliente que demanda mayores servicios entonces sin duda aquí acabamos de ver algunos de esos ejemplos que nos llevan a seguir adelante nuevamente felicitar a todas las empresas que desarrollan estos proyectos agradecerle a las que hoy nos compartieron su expertise y que nos permite digamos recibir este reconocimiento de parte de CECACIER y seguir compitiendo a nivel CIEER para obtener un reconocimiento a escala latinoamericana el día de mañana los esperamos nuevamente a través de esta plataforma para seguir con las presentaciones en el tema de descarbonización y finalmente estaremos cerrando el día jueves con el tema de descentralización y los proyectos ganadores la mecánica será muy similar así que sin más los despido por el día de hoy y nos estaríamos encontrando por acá el día de mañana agradecerles a todos que tengan un buen día y felicitaciones nuevamente a los ganadores hasta luego feliz día a todos gracias por el espacio hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias buen día gracias feliz día gracias feliz día a todos feliz día gracias buen día gracias gracias